Para bien o para mal, o sea, tener un estilo, que eso es lo que a mí me gustaba mucho de Agustín Landa, lo que me gusta mucho de Luicán, de Wright, de ti, o sea, de muchos arquitectos, que el estilo. O sea, que mucha gente lo puede llamar concepto, lenguaje o lo que tú quieras. O sea, la propuesta es constante, ¿sí? Le guste a quien le guste. ¿Y para ti, con This is Raw? El concepto es bien claro, luz y sombra. No es casualidad que retraten mucho en blanco y negro. Tengo tres cámaras que solamente sacan blanco y negro. No hay color. Entonces, ahora, ¿por qué blanco y negro? Ponen que en el blanco y negro se ve el color. Fíjate lo que te estoy diciendo. En el blanco y negro, cuando tú retratas un azul, cuando tú retratas un verde, cuando tú retratas un amarillo, se ve una tonelada de gris diferente. En este episodio de Todo es ARK, hablamos con Pepe Mora. Fotógrafo, iluminador de arquitectura y entreprenor. Nos explica, desde los principios de su negocio familiar, los tres puntos de cómo iluminar en arquitectura y cómo empezar tu propio negocio. No te lo pierdas en Todo es ARK. Bien, estamos con el hombre, el mito, la leyenda. ¡Hala, Marta! Pepe Mora. Ya me dices a entender que estoy bien viejo. O sea, ya cuando... No, bueno. Esa no era la intención. No, pero un gusto tenerte acá, Pepe. Yo siempre creo que estaba pensando de que todo lo que íbamos a poder platicar en esta sesión y pues pienso que va a ser una conversión muy enriquecedora para todos los que nos escuchan por tus relaciones tangenciales a la arquitectura. O sea, tangenciales porque vienen de diferentes... Vienen muchos... Sí, viene del de muchos puntos. Y fíjate, viene porque yo siempre quise ser arquitecto. Eso... Esa es una realidad. ¿Eso no sabía? Sí, sí. Yo siempre quise ser arquitecto, pero mi padre era ingeniero mecánico-hicticista y aparte, pues no muy pudiente. Entonces, yo solamente vi en mi camino la oportunidad de ser igual que él porque si no, pensé que iba a encontrar mucho sacrificio en el recorrido. O sea, te dio miedo. Entonces, la opción, la baraja más fácil, sí. Me dio miedo ser arquitecto. Vale. Sí. Aparte que es una profesión, tú bien lo sabes, una profesión muy sacrificada. En la escuela también hay mucho trabajo. Aunque, bueno, no estudié una carrera tan fácil. Estudié ingeniero mecánico-hicticista. Electricista, claro. Sí, de hecho, ahí no es fácil. Te la pintan que es muy bonita y sí es muy bonita. Y como que de repente sufrimos el romanticismo de quererlo hacer ver que todavía es más difícil de lo que en verdad es. Y lo que pasa es que es tan fácil o difícil como tú quieres que sea. Y como tu pasión te manda. O sea, yo creo que lo único que se afecta en el tema de la arquitectura, a diferencia de una ingeniería, es que existe un estereotipo. O sea, si tú ves una película de Hollywood, tú vas a ver al arquitecto llegando con a lo mejor con planos, pero bajándose un Alan Robert. El estereotipo. Y en la fotografía, fíjate que yo soy que fotógrafo, pasa lo mismo. O sea, la gente piensa que estás en sojo con tu departamento y con las modelos y todo eso. Como fotógrafo. Como fotógrafo. Entonces, hay muchos estereotipos que nos afectan, porque luego entonces las personas asumen que somos costosos porque llevamos esos tipos de vidas cuando no las llevamos. Fíjate que el otro día hablaba con un arquitecto muy reconocido aquí en Monterrey porque salió un proyecto donde, digamos que un arquitecto de Premier Pitzker tiene un proyecto potencial aquí en Monterrey y nos hablaban para hacer la oficina de récord. Y yo estaba dudando si le entrábamos o no a ese proyecto. Entonces hablé con alguien que había sido arquitecto de récord. Y me dijo, pues tienes que tener mucho cuidado porque, de hecho, si lo único que ha pasado es que he perdido clientes porque piensan que ahora que somos muy caros porque tuvimos un proyecto con ese nivel de arquitecto o despacho oficino. Entonces, lo que tú pensarías es que te llevaría a un reconocimiento, pues te va ahuyentando otro tipo de mercado. Pero antes de entrar a todos esos temas, me llamó muchísimo la atención y a mi novia le encantaría porque cuando mandaste tu currículum y le eché ahí una lectura, mencionabas que eres... Mencionaba que eres piscis. Piscis, sí. Acá Elena está abriendo un agua mineral. Elena está abriendo un agua mineral. Yo pensé que era un efecto acá de... Dije, ah, mira, traen sonidos, traen sonidos. Efectos especiales. Está bien, Elena, no te preocupes. Sí, soy piscis. Como buen piscis, yo también soy piscis. Entonces, yo nunca había visto en un currículum el signo zodiacal. Bueno, es que de cierta manera yo sí creo mucho en todo ese tema. A mi novia también y a cada rato me lo recalca. Mi novia es Libra. Yo soy piscis. Y aquí dices, en tu currículum dice, como buen piscis, es polifacético y adaptable. Sí. A ver, entonces, en tu vida, digo, yo sé de dónde viene el polifacético, ahorita lo vamos a ver, pero en tu vida, ¿esto cómo te ha ayudado? Es mucho, mucho. Yo creo que, mira, algo que mi padre me decía desde muy chico era que la constante en tu vida es el cambio. La constante en tu vida es el cambio. Entonces, en el cambio, pues hay que adaptarse. La gente se rehúsa a eso. O sea, la versión que ves hoy de Pepe Mora de 52 años, sí, es una serie de consecuencias de muchas versiones que he tenido. Es más, hoy venía contigo y no tuve chance de ir a la casa, a tu casa, ¿verdad? No tuve chance de ir a la casa porque iba a esta carretera y iba muy lejos y me quería cambiar. Sí. Porque quería una versión, ¿verdad? Ok. Y dije yo, ya no estoy en esa etapa, ya no estoy en esa versión, ya estoy en la versión en la cual ya lo que traigas lo que es. Así fue. Así, o sea, así es. Entonces ya dije yo, ya tranquilízate. O sea, y aparte que te conozco muy bien a ti, sé que eres una persona muy relajada, eres muy exitoso. Dije, ¿cómo es? Así ando hoy, así ando hoy. Que así sea. Digo, a ver, 52 es un número bastante joven. Pues no te creas, ya con un infarto ya siento que no es tan joven. Ya hablaremos de ese tema más adelante. Ah, ok. ¿Estás bien conmigo? Yo estoy perfecto, sí. Muy bien. Mejor. Perdón, Elena. Ya hablaremos más al rato de ese que es un tema importante y fuerte del cual todos podemos aprender. Estuve, de hecho, yo hablando. Pues bueno, no lo hablamos en el podcast, entonces también con otro arquitecto. Y le decía yo, bueno, ¿y cómo te diste cuenta que te estabas informando? Porque eso es algo que hay que todo el mundo saber. Claro, claro. Aunque haya historial. Es una información vital para mucha gente. Sí. Pero bueno. Y ahí me ayudó. Ahorita te lo cuento. Llegamos a ese punto. Pero escuché a esta persona en un programa de televisión decir que cuando ya eres viejito y te dejo a tu criterio qué número es viejito, una de las cosas buenas que tienes es que tienes derecho a estar de enojón y que todo el mundo tiene que aguantar. O sea, yo creo que es al contrario. Yo siento que mientras más viejo debes de tener más la costumbre de estar contento. O sea, ¿en qué sentido? Tienes más hábitos. Es que Dios no le da alas a los alacranes. Si yo tuviera el expertise, la experiencia, el conocimiento, el colmillo, si a los 20 años, no, hombre. O sea, ahorita veo a mi hijo y digo, puta, güey, si este supiera lo que yo sé, güey, no. O sea, este es el tema que cuando ya eres tipo generación abuelito, que te haces más, más maleable, eres más tranquilo. Pero sí hay esa idea de que. De que eres más guñón. Pero yo creo que ahorita nos ayuda mucho a los a los a los chavos rucos. Nos ayuda mucho en que ahora las redes sociales, las herramientas que hay de comunicación nos vinculan mucho con jóvenes. Es como ahorita tú y yo. O sea, nosotros ya llevamos, o sea, igual tú podrías ser mi hijo. Entonces, a través de redes sociales. Bueno, yo acabo de cumplir 40. Bueno, pero te ves de 30. Entonces, esa es una ventaja que tienes. Entonces, yo conecto mucho, que a mí me sorprende mucho, con personas de 20 años, con personas de 30 años, con personas de 40 años. Sí. Y también conecto mucho con personas de 60, 70, 80. Entonces, creo que hoy es la oportunidad. Anteriormente no. Anteriormente, en la cultura de nosotros, cuando ibas envejeciendo, la misma sociedad te iba. Encajonando a tu lugar. Y ahora es más vertical el asunto, te puedes mover. Ahora ya no, o sea. Ahora, eso es lo adaptable y polifacético. Polifacético, pues bueno, aquí, Pepe, tú has desarrollado varias marcas. Varias marcas. Grupo Light, que es de iluminación. De Ross, si dices Ross, que es de fotografía. Fotografía. Y la última faceta que te conozco es esta del no emprendedor. Del no emprendedor. Como escritor. Sí, hablaremos de todas estas. Que todos creo que tienen mucho que aportar para nosotros que somos arquitectos, diseñadores. Fíjate, y ahí faltaría una. Bueno, ¿qué quieres decir? Es la faceta, que es la faceta más fuerte para mí, que es Pepe Mora. La marca de Pepe Mora. O sea, Pepe Mora, Pepe Mora en la vida real, en la vida real mía, ¿verdad? En personal de mi familia, la que ve mi mujer, la que ve mis hijos, no existe. O sea, el que existe es José Antonio Mora. Pero estás hablando de que tú eres diferentes personas con, eres diferente personalidad con diferentes personas. Es el tema de esa edad. Yo entiendo mi lado profesional y mi lado personal. El familiar. Sí, en el lado familiar, en el lado de los amigos que me conocen. Inclusive mucha gente me conoce como Toño Mora. Ok. Sí. Como Toño. Sí. Entonces, no que sea una persona diferente, pero entiendo que sí requiero ponerme un disfraz. Sí. Sí, una cachucha. Sí, o sea, y a veces esa cachucha tiene ciertos elementos de escenografía o de vestimenta. Sí, pero yo cuando llego a mi casa, no estaría hablándole a la gente. No estaría queriendo hacer business a través del show. Sí. No estaría, no estaría haciendo muchas cosas que hago a diario 12 horas al día. No, tu lado familiar y tu lado personal debe ser diferente del lado de negocios. Quiero pensar, pero. Sí, mi mujer me ve haciendo esto y dice, hello, ¿con quién me casé? Es otra faceta. Que la respeto, que respeto a eso mucho a ella. Pero es otra faceta y son facetas que te arman a ti como persona. Lo que tienes es que no me puedo imaginar cuántas otras marcas han habido en la cabeza o que ha habido intentos o planes. Ha habido proyectos que han fracasado, ha habido proyectos que han fracasado. Fracasado a lo mejor para alguien, puede ser una palabra muy fuerte, pero simplemente que no han sido el correcto momento o no por X o Y. Yo creo que definitivamente el tema del timing fue importante, pero también el reconocer que se toman malas decisiones. O sea, tú el día de hoy tomaste decisiones. Todos los días. Y a todas horas, desde el momento en que te bañas, en el momento en que amaneces, en el momento en que de qué lado te levantas de la cama y desde el momento en que desayunas, tomas decisiones. A veces las decisiones fueron malas. Me gusta tomar decisiones. Hay una cosa que se llama parálisis por análisis. ¿Has escuchado de eso? Y me acuerdo mucho en clase que Agustín Landa nos decía que un arquitecto está tomando decisiones todo el tiempo. O sea, cuando estás diseñando, es ese muro de qué material es, de qué grosores y cómo va a estar acabado y dónde va y qué va a ser. Y eso cómo se conecta con el techo y eso cómo se conecta en la entrada y la experiencia, el espacio. Entonces, que si tú eres una persona que batalla en tomar decisiones, que no puedes ser arquitecto o arquitecto porque es imposible. Te van a decir, oye, Arqui, ¿y aquí cómo? ¿Cuál de estas cinco muestras vamos a usar? Ah, pues no sé, ¿verdad? Y si somos lentos en tomar decisiones que son tan importantes, pero tienes que estar... Yo lo que hago, fíjate, como tengo muchos negocios, yo lo que hago es que mi toma de decisiones de muchas cosas tenga que ser muy básica. Para que eso me dé la oportunidad de tomar decisiones trascendentales. A ver, déjame masticar bien eso. Las decisiones que puedes tomar o que quieres tomar, las haces de manera básica para que puedas tener después trascendentales. Tiempo para los trascendentales. Ah, ok. Escargas tu tiempo, ¿no? En el tema de vestimenta. Ajá. En el tema de vestimenta es... Yo tengo una paleta de color ya, que ya no vaya a caer. En el tema de color de mis carros. Es más, mi perro... ¿Qué color son? Tiene ser de blancos, negros o grises. Nada más. En el tema del perro. Sí. O sea, el perro tiene que ir con la paleta de colores de mi casa. Lo traemos por ahí a... A eso. Entonces, eso sucede mucho, ¿no? Ahora, eso me permite que si ya en mi oficina solamente hay cierta marca de agua, cierto dulce, ya me permite tomar otras decisiones más trascendentales. Bueno, sí. Ya no me estoy regresando a tomar pequeñas decisiones que a mí se me hacen muy pendejas. Ya. Que, por cierto, tengo que pedir disculpas a toda la gente, a mi mamá, que nos va a escuchar, porque va a haber muchas maldiciones en este podcast. Perdón, 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 perdón. No, no, no. Está bien, porque te cito. Citamos cosas que entonces no hay manera de evitar. No hay manera, no hay manera. Pepe reconocido por su... Vocabulario folclórico. Folclórico colorido. Bueno, aquí tenemos una foto de Enzo. Me gustó mucho porque cuando aquí Elena organiza a nuestras invitadas y invitados, pues les pidamos algo de información. Y uno de los campos a llenar es imágenes adicionales que nos quieras enviar, que quieras mostrar. Y nos mandaste aquí a Enzo. Está precioso. ¿Cuántos años tiene? Enzo tiene tres años. Tres años. O sea, pues está todavía cachorro, entonces. ¿Actúa como cachorro? Pues ya no, actúa como adolescente. Ya. Ya está bien entrenado. Actúa como adolescente, ya se duerme más, ya es más rebelde. Y va a las oficinas de grupo. Sí, sí va. Sí es parte de... No lo creo integrar como uno más de protagonista. Porque mi competencia, porque también vamos a platicar ese tema, utiliza gatos. Entonces dije yo, ay, va a estar como que muy choteado el que uno o el perro y uno o el gato. No, pero sí, en mi oficina va. Realmente es hoy por hoy, pues mis hijos también son adolescentes, ya salen mucho. Y el perro me acompaña mucho. O sea, esa es la realidad. O sea, es un ser que me ayuda en el tema de vivir. Mi mujer lo ama. Y la verdad que yo paso mucho tiempo con él cuando escribo, que me pregunta la gente a veces cuando escribo, que ahí siempre está él. Está en eso. No cuida nada. O sea, va a entrar alguien y él le va a abrir la puerta. O sea, no, no, no. Tampoco. No es perro guardián. No, no, para nada. No, los perros, yo siempre he dicho que no los merezamos. Son una chulada. Vamos a hablar de Grupo Light, porque es como que ahí donde empieza esta historia. Yo recuerdo haber leído que, tanto tu currículum con algunos de tus textos, que todo empieza con el negocio familiar de tu papá y que tú lo aprendiste a través de tu papá. Me acuerdo de una parte donde hablabas que te decía, vende 50 mil pesos. Vende 50 mil. De los viejos pesos. Ah, yo no lo especificaste. Si no lo especificaste. Imagínate cuántos pesos serían, cuántos dólares serían. Pero cuéntame, tú estás creciendo, eres joven y tu papá tiene esta empresa. Yo tengo, mira, que es una historia que a mi mujer no le gusta mucho tratar, porque yo la entiendo. Ella viene de una estructura de familia muy normal, donde los papás apoyan mucho a los hijos y los hijos se convierten en adultez, en cuidadores de los papás. Ok. Lo tradicional. Sí, es lo tradicional. En mi familia no. En mi familia yo nazco en un cofamiliar en el que papá es alcohólico, narcisista y la mamá también es narcisista. Y eso a mí me dio muchas buenas herramientas. Ok. O sea, esa es la realidad. Nosotros, yo siempre lo he dicho, nosotros somos muy exitosos porque provenimos de ahí. O sea, y es más, y tenemos rasgos de ese tipo. Entonces, cuando mi papá ya no tuvo a nadie el que lo pudiera ayudar, él se ancla con los hijos. Ok. Primero conmigo, cinco años después con mi hermano. Entonces, nos hace, mi papá, la parte, la parte más buena de mi papá, que yo se le agradezco mucho, es la parte del conocimiento que me hereda a mí. Entonces, mi papá siempre, en base del conocimiento, él un día dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tener un negocio de iluminación grande y para tenerlo necesitamos una bodega grande, tener capital, tener stock. Y todas es, no tengo, no tengo, no tengo. Entonces, dijo, bueno, ¿qué tenemos? Y dijo, tenemos conocimiento. Sí. Entonces, vamos a hacer que el conocimiento nos lleve a ser mejores que los demás. Y se logró. Esa es la realidad. Hoy platicaba con mi directora comercial y le digo, es que la de mi padre, yo me la tatué. Me la tatué y fui por ella. Fui por ella. Sí. ¿Y qué edad tenías tú cuando empezaste? Yo tenía, cuando él me empezó a plantar esa idea, yo tenía unos 15 años. 15 años. Sí, era muy joven. Yo trabajé con mi papá a los 12 años. Y entonces, por eso, cuando llegas a la edad de estudiar licenciatura, escogiste eléctrico. Sí, ingeniero, ingeniero, ingeniero. Arquitectura hubiera sido mejor opción. Eso es lo que te había preguntado. Pero entonces, el cosquilleo, el interés por arquitectura, ¿nunca lo entretuviste? ¿Ni un segundo? No, la inquietud de la arquitectura fue porque mi papá, en sus depresiones y en sus problemas que tuvo, deja de construir el segundo piso de la casa de nosotros. Pero lo deja de construir. Te estoy hablando de 10 años. O sea, empieza un día, sufre de evaluaciones, sufre muchas cosas y pierde dinero y ya nunca más construyen. Nunca construyen los cuartos de nosotros en la parte de arriba. Entonces, siempre, no sé, yo creo que yo sería un buen arquitecto terminador de obras. Ok. Sí, o sea, es decir, agarrar proyectos que empiezan y terminarlos. Ya. Sí, entonces, de una u otra manera la vida me ha hecho arquitecto. La casa en la que vivo y que un día ojalá me visites, es algo que yo diseñé. La gente se queda muy sorprendida de que, oye, ¿y qué arquitecto? Ah, bueno, me construyó este, pero el diseño, casi todo, pues es mío. La casa de mis papás también y la segunda casa de mis papás igual. Entonces, pero yo siento que viene desde la carencia de eso, de que mi papá no pudo terminar. Porque es típico el escuchar, al menos para mí, como arquitecto, de otras personas que dicen, no, yo siempre quise ser arquitecto. O sea, que queda trunco por una X o Y. Yo siempre quise ser arquitecto y yo creo que algún día lo seré. Ok. O sea, ¿tienes esa meta propuesta? Sí, todavía tengo esa meta y estoy investigando de qué manera puedo empezar a estudiar para poder tener el título de arquitecto. Ahora, contigo hemos colaborado en un par de proyectos, de los cuales ya se construyó uno. Y aquí estamos viendo las imágenes en Ciudad de México. Y recuerdo que he estado en Juntas Contigo ahí en Grupo Light y estábamos platicando de esta fachada, de los efectos que queríamos. Y nada más te pongo esta imagen para mostrarte las que no nos habías visto. Pero también para hablar de lo complicado que es la iluminación y cómo nos tenemos que apoyar con expertos como ustedes en la materia. Yo creo que sí, no. A ver, ¿cuál te digo yo? Déjame describir lo que pasó aquí. Ok, ándale. Estando en tu oficina, hablábamos de que queríamos bañar este muro. Sí. Entonces, el showroom de Didiamante en Ciudad de México, que es una jodería aquí en Monterrey, que abrió su sucursal allá. Y queríamos el efecto de degradados en el centro y luego otra vez, o sea, iluminar de abajo y de arriba, no de manera sólida. Gracias. Y ustedes estaban recomendando de que fuera sólido, entonces era más potencia. Y yo, no, 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 yo quiero ver ese degradado. Y cuando lo vemos en obra, dijimos, no se había degradado. No, el degradado. Entonces, le metimos más para que estuviera sólido, que es lo que se ve aquí en esta foto. Pero, obviamente, tú tienes la experiencia. Pero no me dijiste nada, no me dijiste cuál se iba a ver mejor o peor. Tú dijiste, ¿tú quieres eso? Entonces, sí, ¿no? Porque, otra vez, mira, la gente siempre me lo pregunta. Nosotros le hemos diseñado a Gilberto Le Rodríguez, a Viviano, le hemos, a Legorreta, sí. Hemos hecho proyectos con Ten, arquitectos. Hemos hecho proyectos con este, que es muy de moda también, que era cantante. Baterista, rock. Sí, ese. O sea, ahora, cada uno de ellos tiene un estilo arquitectónico. Sí. Tiene un lenguaje. O sea, Viviano habla un lenguaje. Entonces, nosotros tenemos que ser intérpretes de ese lenguaje. El problema del diseñador de iluminación es que nosotros no aparecemos en la película. El gran diseñador de iluminación que causó furor en el diseñador de iluminación, que le diseñaba a Neutra, a Miss Van Der Rohe, a Wright, es Richard Kelly. Sí. Y Richard Kelly, si tú ves los libros de ellos, solamente Johnson lo menciona en un libro de la Glass House como el hombre iluminación. Nada más. Ni siquiera pone su nombre. Ah, ok. No pone su nombre. No lo cita tal cual. No lo cita tal cual. Entonces, otra vez, el diseñador de iluminación, la figura del iluminador, no es una figura, yo a veces digo, híjole, es que el de la cocina le dan un chingo de puntarse. Híjole, el de los dos de verdad, cállate. Pero iluminador, no. No, es una profesión muy mal pagada en ese sentido. En visibilidad. En el reconocimiento. Ya. En el reconocimiento. Entonces, ok, si hay, si hay, si, si, aquí lo crees. El efecto no te gustó a ti. No era malo el efecto. O sea, es más, es un efecto, es el más común. Para nosotros no era el apropiado. Por eso, o sea, te hacemos la recomendación. Pero si el cliente va a querer eso, pues es que eso es lo que quiere. Claro. O sea, ahora, es el lenguaje de él. Y aquí, bueno, aquí nada más te ha sido un par de imágenes más. Eh, gran cosa aquí. Y es, este espacio es anti, anti-bloggers. Porque el otro día le pagaron a una blogger a que fuera y a. No, va. A promocionarlo. Y tiene todo este techo continuo luminoso. Que hace un efecto ahí de la velocidad de la luz con la velocidad de la cámara. Que salen rayas negras por todos lados. Entonces, yo creo que. Porque los leds es estrofes. Este es el espacio anti-instagrameable. Y así dio cuenta el dueño de lo difícil que es fotografiarlo. Pues no es fácil. Tendría que cambiar nada más la velocidad de la cámara, la frecuencia. O sea. Pues sí, pero trae un iPhone. Ah. La blogger trae un iPhone, ¿verdad? No va a poder. Y aquí se ven algunos detalles. Como los trípticos son negros. De cada lado. Un lado negro, un lado plateado. Y bueno, también la iluminación interna de los nichos. De estos bustos. Que también es la complejidad. Porque tienes el fondo iluminado. Que queríamos hacerlo del mismo. Este plafón luminoso. Pero no se pudo por las profundidades que teníamos. Pero tienes otra segunda iluminación ahí. Entonces, este. Iluminar detrás. Iluminar adelante. Ahora, si sabías que tenemos los tres conceptos de Richard Kelly aquí. ¿Cuáles son? Que nosotros expresamos. Si regresamos a la primera foto. O sea. Tienes aquí la luz para ver. Ver, que es el volumen de luz. La luz para mirar. Que es la que tienes sobre los anillos de compromiso o diamantes. Y la luz para contemplar, que es el arte. Para mirar. Luz para ver. Ver, mirar y contemplar. Mirar es como que más enfoque. Mirar es sí. Es dirigir la vista hacia un objeto, hacia algo. Ver es lo que te da la forma nada más. Y el contemplar es el que te crea el efecto guau. ¿Qué opinas de, has ido aquí en el Tec de Monterrey a, se me fue el nombre del artista? Que tiene este como cráter. Turrell, no hombre. Turrell. Sí, no, no, no. ¿Qué te parece toda la obra de Turrell? Es impresionante. Y ahora hace poquito aquí en Marco estuvo, de hecho va a venir aquí al podcast. Está ahorita. Bueno, no, no sé quién decías que está. Sí. Ahorita está Dan Flayvlin, pero bueno, Dan Flayvlin ya murió. Claro, no, y era hace mucho y era súper racista, pero Brenda Fernández venía del podcast que estuvo a cargo ahí de, ya nos contará de que estuvo a cargo ahí. Pero Dan Flayvlin yo lo conocí cuando fui a Marfa por primera vez. Y esto era cuando todavía teníamos las cámaras Sony Cybershot, ¿sabes? No era que las selfies. Y yo iba más por el tema de Donald Judd que Flayvlin, pero Flayvlin era una, ¿cómo se llama? Pues Steve Flayvlin fue un precursor del minimalismo en Estados Unidos. Y yo leí entrevistas de él donde varios reporteros querían sacarle como que, ¿de qué se trata tu obra? ¿De qué es? Es como cuando alguien tiene un tatuaje y que, ay, ¿y ese tatuaje para ti qué significa? Y el güey decía, es luz y nada más. O sea, no hay una misión crítica, una postura crítica, un ensayo detrás, es nada más la luz y se fregó. Bueno, que claro, que atrás de eso, pues otra vez, porque todos los artistas sí somos. Pues, o sea, imagínate lograr que los fabricantes de iluminación le hicieran los tubos de colores nada más para él. ¿Por qué no existían? Los tapones especiales. También sí había una ciencia alrededor de eso, ¿no? O sea, sí, sí lo existe, sí existe, ¿no? Pero la simplicidad... Ahora, también ocurren muchas cosas que lamentablemente LED ha hecho que empecemos a desvalorizar. Por ejemplo, la magia de un foco incandescente es de lo más bonito que es. Claro. Sí. En la obra de Fleiving lo que existe es que hay un efecto de fluorescencia. Sí. O sea, la manera en que se produce luz a través de un tubo fluorescente es maravilloso. Eso no lo había pensado porque, claro, a mí me tocó ese cambio por primera vez en un proyecto en el CAERCIO 2015 y el cliente no nos creía que ya no se podía conseguir X o Y tipo de iluminaria incandescente y que tenía que ser LED y, por lo tanto, que ya no. O sea, estábamos justo en ese cambio. Sí. Y me había puesto a pensar en el arte que se basa en esa tecnología que, pues, ahora ya no lo vas a encontrar más que muy artesanalmente. O sea, si se les funde, si se les echa a perder, si se rompe algo y lo quieres reemplazar, ¿cómo le van a hacer? Va a estar complicado. Bastante. La tecnología LED, o sea, otra vez, tiene muchas virtudes, pero también no da una calidez como el incandescente. Porque nunca te va a dar un color tan naranja como el sodio, ni tampoco como el fluorescente. Tienes la ruedita en tu teléfono de los colores que quieres que dé, pero aún así no te da el color amarilloso de un fluorescente. No, no se puede. Por más que, y luego tienen los tonos de blanco con amarillo, y aún así de 360 colores no va a dar. Ahora, si ahorita buscas un tubo fluorescente, ¿por qué se los ve con Vende? Todavía en Amazon. Sí. O sea, ¿te vale más caro que el tubo de Vende? Exacto, completamente. No, de que los puedes conseguir, pero en las especificaciones de las luminarias de Flavin, eso ya es un tema artesanal. De hecho, Flavin es, para nosotros en el tema de fotografía, fue como un ejemplo a seguir. Por eso es que nosotros fotografiamos mucho con barras fluorescentes. Porque la textura que te da en la fotografía es bien diferente. Bueno, en este tema entramos entonces ahora en el tema de fotografía, con This is Raw y Raw, The People. The Raw People. Sí, The Raw People es un movimiento nada más de fotografiarlo más fiel a una persona en el tema de headshots. Ajá. Y This is Raw nació como la división de retrato de Ross, que de Ross hoy ya no existe. De Ross era la división de arquitectura. Ya, y de hecho, aquí hemos sido partícipes contigo, Pepe. Esta es una foto en tu oficina. Bueno, y que tus fotos son las que más me venden, es lo que debo de reconocer también. Ya quisiera. Pero aquí estamos en el escritorio de Pepe, que es de hecho donde tú grabas tu podcast. Sí, ahí estamos con Massesmore. Y esta foto que me la han mandado. Esa foto es genial. Esta fue tu idea. Sí. Y yo la tengo todavía, todavía la tengo en nuestro Instagram. Y me acuerdo con lo que te dije. O sea, foto mamona. Como parte de Raw me la tengo. Como nada más para causar algo que llame la atención. Pero yo sí me acuerdo del reloj que traías. De, no, me la voy a poner un Apolo. No, no, pues. Eventualmente se va a ir al archivo. Sin embargo, de hecho con Brenda, que estaba a cargo de una conferencia. Me pidieron fotos de perfil y les mandé otras tuyas. Sí. Y veo el flyer. Ponen esta. Y yo, oigan, no. Porque una foto de perfil comunica una cosa diferente. Esta era por divertido, obviamente. No creo, eh. O sea, yo creo que si tú me dices. O sea, ok. Esas fotos las veo maravillosas porque también las tomé. Pero creo que si yo te recuerdo a ti, te recuerdo la otra foto. Ok. Y es que volvemos a lo mismo. Ajá. Es el estereotipo. Sí. O sea, de cierta manera, estos son los estereotipos de retratos de arquitectos. Ajá. Sí. Que los sé hacer muy bien. Sí. Que me encantan y todo. Sí, sí, sí. Pero cuando nos salimos, hay dos fotos en las cuales nos hemos salido y fue un boom, un boom. La tuya. ¿Cómo que es? Y la de Guillermo Tirado. Hay una foto de Guillermo Tirado donde está en el estacionamiento, él se lleva una obra de arte que le encantaba y había un sillón, un huevo de piel de foca donde lo está pisando. Esa foto está increíble. Y le pasa exactamente lo mismo que a ti. Sí. Va a una conferencia y le sacan esa foto. Le sacan la otra. Sí. Le sacan la otra. El otro día me pedían que por favor, y cuando me dieran una conferencia, que por favor en el flyer saliera que soy maestro en la UDEM. Y le digo, oigan, a veces no ponen ni siquiera bien mi nombre y quieren que pongan además maestro en la UDEM. Pero estas fotos han sido tres fotos de perfil que tú me has tomado. Sí. Y que yo las uso de manera diferente. Esta es con fluorescent. Exacto. Por eso te decía ahorita que hablabas de las barras. Y de hecho creo que te dije, ah, esto está súper flaving, ¿no? Porque así está instalado en Marfa y de hecho las fotos laterales te da este degradado muy bonito de iluminación. Lástima el modelo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta la uso para conferencias. Ok. Esta la uso para conferencias que son más juveniles. Sí. Y esta la uso como mi perfil de Zoom. Pero también tengo headshots que me han tomado que no estoy tan contento. Hablando de la diferencia. Este fue mi primer headshot. Se me hace súper raro estar mostrando mis headshots, pero bueno, lo muestro porque aquí hay una pregunta interesante. Es una buena foto. De fotografía. Luis 060 se llama. Luis Ramos. ¿No lo conoces? No. Esta foto es del 2006. Ok. Y salió en la portada de Chic Milenio. Con este título que dice, arquitecto de su destino. ¿Y se logró o no? Pues vamos a decir que sí. Pero mira, hay una tendencia que dice que en tu currículum de arquitectura o en tu portafolio no pongas tu foto. Y yo recuerdo este año, esto fue en el 2004, esta edición es del 2006. O sea, los headshots, pues te duran tres, cuatro, cinco años, dependiendo de cómo vamos envejeciendo, ¿no? Y yo siempre he puesto en mi currículum y en mi portafolio una foto en algún punto, ¿no? Y yo del lado contratando, y te lo digo contratando como cuando estaba trabajando para OMA y contratando aquí en el despacho ahora, en la oficina para gente de mi equipo, yo valoro ver la foto de la persona. No tiene que ser una foto de pasaporte, no tiene que ser una foto artística, porque yo les digo a los alumnos en el taller de portafolios, cuando están diciendo, a ver, pues qué incluye un portafolio, qué no incluye, cómo hacerlo, cuáles son las mejores prácticas. Yo creo que ahorita el problema que se tiene, que yo lo veo que está mal, te digo, sí quiero ser muy claro en eso, es que hoy es más importante el ser en lo que eres en el exterior, que el hacer en el interior. Correcto. Entonces, hoy en día, el tema de las fachadas, también el ser humano ahora se fija mucho en la fachada, ¿sí? Entonces, te va a pasar en tu profesión de arquitecto, que bueno, tú tienes la ventaja porque pues tú eres arquitecto y aparte eres de los arquitectos bonitos rockstars, ¿sí? Pero hay arquitectos de tu generación que no nacieron con ciertas cualidades, ¿sí? Sí. Sí, con ciertas fachadas que a ellos les afecta. Mira. Entonces, ahorita es una ventaja el poder ser instagrameable. A ver, entiendo lo que estás diciendo, pero déjame en el artículo bien. A ver. O sea, aquí el problema que te estoy poniendo yo es que hay mucha gente que dice que no debes de poner tu foto en tu CV y por favor. No debería de ser porque lo importante sería el hacer. Te acuerdo. Eso lo entiendo. Te acuerdo. Pero ahorita quién te contrata sin una foto. Y yo digo que yo del lado de contrataciones, tanto como por una empresa como por ejemplo Oma, como la mía, aprecio ver la foto. Yo descarto currículum sin foto. Ahí está. Lo acabas de decir. Descarto. Yo descarto. Ahora, entiendo que habrá gente que tiene una opinión más alta o más baja de su apariencia física. Sí, que es válido. Sí. 100%. Cada quien piensa que es como es. Y. Pero hay estereotipos. Espérate, porque si no, te vas a poner como con mi hija. Es que yo pienso, yo creo, yo siento. Sí, pero pues estás bonita. O sea, digo, o sea, porque hay estereotipos. O sea, eso no los podemos negar. Louis Kahn tenía la mitad de la cara quemada. Sí, y eran tres. En el estereotipo no era, no era guapo. Ahora. Pero acabo de ir al Kimball y me impresionó. Tuvo tres familias el señor. Bueno, y en una corta vida. Entonces, ¿estamos de acuerdo en todo eso? ¿Sabes que cuando él muere, Richard Kelly lo estaba esperando? Y Richard Kelly se enoja ese día porque él no llegó a la cita. Lo dejó plantado. Sí, lo dejó plantado. Y hasta tres días después él sabe que murió. Entonces, Richard Kelly, una cualidad que él tenía también es que era un gran escritor. Entonces, él tenía diarios de todo, de la lavandería, de sus amantes, de todo, todo, todo. Entonces, cuando fallece Louis Kahn, él escribe. Y este no llegó y que no sé qué. Está en el diario, quedó registrado. Y luego se enteró que fue. Claro, porque ellos hicieron el Kimball que acabo de ir en un viaje. ¿Lo iluminó Kelly? No, 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 no. Es la obra maestra. Y la gente piensa que la luz de plata es idea de... Can. De Cani, ¿no? Es de Richard Kelly. En serio. A ver si podemos buscar, Elena, una foto del interior de las bóvedas del Kimball. Bueno, regresando acá al tema. Perdón, pero no es que te deshacen. Tú y yo somos los que nos encanta la historia, la historia. De eso se trata. Pero, ok, entonces habrá gente que tiene una opinión X o Y. Tú descartas currículos que te dan la foto. Yo lo descarto. Hasta redes sociales. Yo lo aprecio. Y hay estereotipos. Entonces, ¿por qué? Porque desde la selección de cómo ubicas tu foto, en dónde, qué tamaño, blanco y negro o color, si se ve la mitad de tu cara o no, si es artisticón o no, si es la de pasaporte, esa ya es, ya me está diciendo mucho de esa persona. Claro. Deja tú su apariencia física. La gente que me dice, porque me ha tocado dar varios de estos workshops de portafolios y unos en línea, cuando era la pandemia. Dicen, sí, Diana, lo que es que eso está padre para gente bonita. Pero si tú consideres que no eres gente bonita, pues no quieres poner tu foto. Y yo, pues es que. No, pues imagínate. Yo no tendría una foto. O sea, y me encanta. O sea, vaya, yo ya entendí eso, porque yo era de esa pandilla. Ajá. O sea, y yo ahora entiendo que no. O sea, yo entiendo que, por eso, el eslogan de This is Rose, no hacemos fotos bonitas. Pero aparte, nosotros tenemos un segundo eslogan que es como un statement de nosotros. Que dice, todos merecemos, todos merecen ser recordados. Ok. Todos merecemos ser recordados. Hasta Hitler. Sí. Por su maldad. Sí. Sí. Entonces, en el todos merecemos ser recordados, es importante que todos tengamos un retrato. Correcto. Porque al punto donde antes, pues era en pintura. Claro, claro. Aquí estamos viendo. Antes era. Esta es muy buena. Sí. Sí, esas bóvedas son de Richard Kelly. Excelente. Y que él las define, que también, él define la luz para ver, la luz para mirar, que es esta. Sí. Y la luz para contemplar, que es todo. Porque ahí, aunque es natural, también tiene artificial, porque es un reflector que tiene escondido una luminaria, que cuando está el sol de Dallas, pues bruto, te da el destello natural, pero cuando está nublado, después de noche, prende. Se puede prender. Es artificial, ¿no? ¿Has visto la extensión? Pero el reflector es plata, ¿eh? Por eso se conoce como la luz de plata. ¿Tiene una hoja de plata por dentro del reflector? Yo le había escuchado que da un efecto de plata a la bóveda, pero nunca he escuchado que el reflector en sí tiene plata. Qué interesante. ¿Cuándo fue el tiempo que fuiste al Kimber? Yo acabo de ir hace tres semanas. ¿Fuiste a la extensión de piano en frente? No, no la una vez, no la oí. O sea. No, hombre, si di que a mi mujer y a mis hijos los voy a llevar ahí. Sí, sí, no, no, no estuve, en ese lugar no puede estar ni 20 minutos. No, ¿cómo? Sí, sí lo vi, pero dije, no, ya. Ah, de ahí me fui a Target. El famoso Target. Mi novia y sus hermanos les encanta. Pero así es. No hay vacaciones dejas que no hay Target. Oye, tengo que ganar batallas y otras tienes que ceder, o sea, no, no, no puedo ganar todas. Pick your backs. Pero impresionante, impresionante. Bueno, entonces, hablando de los fotos de currículum, vamos a conectarla acá a Elena. Para adelante. Pero sí es importante, yo creo que sí lo entiendo. También tendríamos que entender que hoy el retrato, pues en las redes sociales, pues todo el mundo publica fotos. Entonces se ha vuelto muy importante. Es súper necesario. Yo creo que ahora ya ni siquiera el hablar de fotografía, ya hasta estamos un poquito obsoletos, porque ahora hasta debe de haber un video tuyo. Bueno, eso es otro tema, un podcast, ¿no? Esas son fotos que no me han gustado. Ok. Y no vamos a delatar ningún fotógrafo porque no se trata de eso. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, si te metes a la página de Odem y buscas al profesor Viviano, esta es la foto que te va a aparecer. Pero te puedo asegurar que aquí te voy a decir por qué no te gustan. Y te voy a decir cuál es la magia de la fotografía. Que unos fotógrafos lo hacen y otros no. Y eso yo lo aprendí de Juan Yaguno. Juan Yaguno para mí es un máster en fotografía aquí en Monterrey. O sea, si hay muchos fotógrafos buenos en Monterrey, definitivo. Pero Juan Yaguno es un referente. Es que es la conexión del fotógrafo con el modelo. No había. No había. No existió. Es más, casi siempre en las fotos en las cuales el fotógrafo no genera un vínculo emocional. Es una mala producción. El producto hace malo. No, no va a haber. Pero la fotografía, al final de cuentas, es un reflejo de lo que está sucediendo en ese momento. Yo también estaba de mal humor. Es una ayuda. Y estás en el exterior con calor. Pero estaba de mal humor porque era una fila de diferentes personas que estaban tomando fotos. Y era como que, ¿cómo se llama? Línea de asemblaje. A ver, siguiente. Órale, siguiente. Entonces, llego y me paro y veo la camarita que traen, que era cero profesional. No traían una serie de lentes y demás. Y le digo, yo estoy suponiendo que el fotógrafo. Bueno, es que te tomo con leicas también. No, no, no. Hay niveles. Es cierto, te tomo con leicas. Hablando de fotos. Yo estoy suponiendo que el fotógrafo está ahí para hacer su chamba y es profesional en su chamba y hace bien su chamba. Si no, no estaría ahí. Es lo que estoy suponiendo. Yo cuido mucho mi chamba. Yo soy profesional con mi chamba. Entonces, yo espero que todo el mundo esté a ese nivel. Entonces, cuando digo, ¿dónde me paro? Me dice, pues aquí. Y yo, pero estoy a contraluzo aquí. ¿Estás seguro? No, no pasa nada. Y yo, no estoy seguro. ¿No crees que mejor acá? Bueno, si tú quieres. Y yo, ¿cómo que si tú quieres? Tú eres el fotógrafo. Entonces, me puse de mal humor y dije, ya, donde tú quieras. Y dije, a lo borro. Y luego esta acá fue para una publicación que tenían un propio fotógrafo. Que les dije, oye, les mando mi foto. Me dice, no, no, es que hay que tomar una nueva. Y yo, bueno, que la tomo. Y me cortaron la cabeza. Y yo digo, oigan, yo todavía tengo pelo. Estoy muy orgulloso de que todavía tengo pelo. Y me parece que estoy, ¿sabes? Y no entendía. Y mucho enfoque al reloj, por ejemplo. Que también pensaba que no era el tema. Cuéntame de fotografía. Es que sabes que el tema de fotografía, otra vez. Porque también debemos de ser honestos, ¿no? En el tema de fotografía, en gusto se rompen géneros. O sea, This is Raw, nosotros lo que hemos dicho. Y con Paco, porque Paco fue mi socio. Paco Álvarez. Sí, Paco Álvarez, en el tema de The Raw. Siempre desde los tiempos de él, porque nosotros empezamos junto con otra persona, con Javier Broker, el tema de la fotografía. Y desde aquel entonces, antes de que retratáramos. Que sí retratábamos en aquel entonces porque jugábamos con las cámaras. O sea, nosotros sí entendimos que lo que nos iba a definir era el estilo. Para bien o para mal. O sea, tener un estilo. Que eso es lo que a mí me gustaba mucho de Agustín Landa. Lo que me gusta mucho de Luicán, de Wright, de ti. O sea, de muchos arquitectos. Que el estilo. O sea, que mucha gente lo puede llamar concepto, lenguaje o lo que tú quieras. O sea, la propuesta es constante. Le guste a quien le guste. Y para ti, el concepto es bien claro. Luz y sombra. No es casualidad que retraten mucho en blanco y negro. Tengo tres cámaras que solamente sacan blanco y negro. No hay color. Entonces, ahora, ¿por qué blanco y negro? Ponen que en el blanco y negro se ve el color. Fíjate lo que te estoy diciendo. En el blanco y negro, cuando tú retratas un azul, cuando tú retratas un verde, cuando tú retratas un amarillo, se ve una tonelada de gris diferente. Y también el gradiente de luz. Lo que ahorita tú decías, el difuminado, se le llama gradiente en iluminación. El gradiente de luz es fabuloso. Fabuloso. Entonces, es mi concepto. Y a la gente le ha agradado porque son fotos. Las fotos que me decías ahorita no son malas. El problema es que quizás no reflejen la época en la que estabas. En las fotos nosotros tratamos de congelar el tiempo en el que la persona estaba. Y también su emoción. Me ha tocado retratar personas, no sé, que se acaban de divorciar. Y tú ves la foto y es una foto muy melancólica. He retratado personas donde acaba de nacer su hijo. Y la emoción de la foto es totalmente diferente. Ahora, para eso, es lo que la gente no tiene. La gente a veces dice, oye, es que me vas a tomar una hora y media de fotografía. No. Quizás te tome 10 minutos. Ok. Sí. Pero necesito ir llevando a la persona a un estado donde sea él. Donde ya salga. Sí. De hecho, ha sido muy famoso el tema de las portadas de Time. Sí. Cuando llegan a entrevistar o más que entrevistar, a mostrar a una persona importante en esa portada. Y cómo, o sea, lo que se sabe es que no te enseñan la foto final que van a poner en la portada. Cuando te van a poner la portada. Y es una decisión editorial. Sí. Entonces, de repente, ahorita se me escapan los ejemplos. Pero ha habido un par de ocasiones en los últimos 10, 15 años. Donde alguien sale con una foto malísima. Entonces, como que tú vas a hacer la entrevista con Time y tú piensas que está todo muy bien. Y de repente te muestran la que sacaron con una cizaña muy fuerte. Donde es de que lo que está haciendo esta persona tiene relevancia e importancia. Pero pensamos que está mal. O pensamos que no es una buena persona. Pero no por ser mala persona dejas de ser relevante. Eso es lo interesante. Fíjate, un fotógrafo que era muy famoso. Que sigue siendo muy famoso. Que está en Nueva York. Que era el que le retrataba a John F. Kennedy Jr. Sí. Él, ¿te acuerdas que sacó una revista? George. Sí. Entonces, cuando saca a George, él busca que sus portadas fueran totalmente diferentes a las de Time. Y a las otras revistas, ¿no? Entonces, él busca un fotógrafo y encuentra a Platón. Hay un documental en Netflix de Platón. No lo conozco. Sí. No, no. Es un fotógrafo. Él todavía tiene... Él todavía hace mucha fotografía artesanal. Retrata con formato medio. Y luego él, junto con la NASA, inventó una manera de escanear el film digital. Perdón, el film. Y convertirlo en digital. Ok. Las fotografías de Platón. Él ha fotografiado la mayoría de los presidentes de todo el mundo. Buenos, malos, Gaddafi. Los que tú quieras. Todos. La fotografía de él es un orgasmo domínico. Y se vuelve archivo aparte, porque es ese archivo histórico. Yo recuerdo esa portada de la primera edición de George. Era Cindy Crawford disfrazada de George Washington, según yo recuerdo. Es de Platón. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre completo de este fotógrafo? Platón, así, Platón, así en las redes sociales lo buscas como Platón, así es. ¿Y de dónde es? Él es neoyorquino, pero él nació, no me preguntes mucho, pero en Palestina o algo. Y él tiene un concepto de impadre iluminación, porque tú siempre ves su foto y siempre ves un haz de luz que hace un círculo atrás de la persona. Y él decía que Paul quería mucho las iglesias y cuando había las figuras de santos, sí, él veía que siempre tenía el gelo. Ya. Bueno, pero hablando del archivo, se vuelve todo este trabajo de fotografía un archivo súper importante, porque luego es un archivo que no sabes el valor hasta mucho después. Obviamente tú reconoces el valor, pero para una X o Y persona puede tener esa imagen como registro histórico. Yo tengo un proyecto de una persona que retraté, que debe estar bien enojada conmigo. La retraté durante tres años. Nunca le iba a dar las fotos, yo se lo dije, que se las iba a dar hasta después. Pues ella pensó que el después sería dentro de un año o dos años y no. O sea, ahorita ya van, creo que como seis años y yo pienso dárselas a los diez años. ¿Y cuál es el...? ¿Es una obra artística esto? Es una obra artística de una persona que nunca vio las fotos, nunca supo, es más, y fueron fotos muy espontáneas. Sí. Sí, y entonces para ella va a ser muy, fíjate, y de hecho yo ya con el infarto le dije a gente, ¿saben qué? Están estas fotos de esta chava aquí, si yo iba a fallecer, por favor, se las tiene que mandar. ¿A para qué se pasa? Las tienen que buscar, las tienen que buscar cosas. O sea, pero para ella va a ser muy relevante eso. No manches. Bueno, ya Enzo, ya lo vimos de esta Enzo. Ah, Enzo es mi mejor modelo, ¿eh? Déjame decirte. Siempre son muy fotogénicos los perritos. Llegamos al punto del emprendedurismo, ¿ok? ¿No? Entrepreneur. Y yo conozco algunas de tus publicaciones. Fíjate, el otro día una amiga estaba publicando. ¿Alguien de tu oficina de Grupo Light fue a dar una presentación a los de, que están aquí desarrollando Valle Poniente? ¿Quién sería? Delta. Delta Desarrollo, exactamente. Entonces vi en sus redes sociales este catálogo, el catálogo de Grupo Light. Es el libro de 25 años. Ah, entonces. No es catálogo, la gente piensa que es un catálogo de fotografía. No, no es un libro. Son los 25 años y se cuenta la historia de los primeros 25 años de Grupo Light. Pues en tu venta, en tu labor de ventas, ahí lo estaban pasando y le tomaban foto. Y dije, ah, el Pepe Mora de mi hijo, ¿quién es Pepe Mora de mi hijo? Pues es el de Grupo Light. Ah, no, es que viniera un equipo de Grupo Light. Lo que pasa es que imagínate, yo llevo a un concurso de lo que tú quieras hoy en día. O sea, vengo con Viviano, vengo con Don Viviano y me dice, ¿sabes qué? Voy a concursar, quiero que me mandes tu portafolio. Está bien. Pues todas las personas te van a mandar un portafolio. Claro. Yo llevo con mi libro. Muy bien. Tranquilamente. Tranquilamente. Te podría mandar el portafolio, pero mejor te mando el libro. Sí, sí. No, no, te mando mi portafolio, aquí está el libro. Los dos. No pasa nada. Entonces buscamos el tema del no emprendedor, que es el tema que seguiremos. El tema del no emprendedor también nace como una búsqueda de herramientas para alimentar más negocio a Grupo Light, pero haciendo algo bien valioso que a la sociedad se olvida, regresar algo. Claro, y yo sé que tú das clases. ¿Sigues dando clases? Sigo dando clases. Ya estoy dando clases nada más en la universidad. Di muchos años en el TEC de Monterrey. Sí. Ya me canso. Ya las nuevas generaciones. Es que el problema es que la brecha generacional, o sea, el profesor envejece, el alumno no. Sí. Entonces la brecha cada vez se va haciendo más grande. Ya, pero es 52. Entonces el lenguaje también. Va cambiando. Va cambiando. Y aparte ya tengo alumnos que casi son mis hijos, o sea, entonces pues digo yo, pues ¿con cuál batallo? Pues ya mejor batallo con el que está en la casa. Ya mejor doy clases diarias. Sí, es interesante. Yo sí he visto este año precisamente, yo 16 años dando clase. Este año ya empecé a ver como que un poquito de las secuelas de los dos años que estuvieron todos en Zoom. Sí, es difícil. Sí, hay un desfase. Bien cañón y es un tema bien serio, no es chiste, pero un tema de ansiedad importantísimo que creo que no lo hablamos suficiente. La pandemia a mucha gente le brotó ansiedad y no se quita tan fácil. O sea, tienes que estar consciente de eso y trabajarlo y demás. Entonces, y una cosa es que te de ansiedad a tu edad adulto y otra cosa es que te de cuando estás desarrollándote apenas. Y aparte sabes que, mira, Iviano, tú viviste una época muy diferente a la de ahorita. Digo, ya eres muy joven y yo viví otra peor. Acuérdate que ahorita tú estás a un clic de la información que requieres. Lo que quieras. Lo que quieras. Entonces, eso te hace también medio huevón y aparte medio pendejo. O sea, perdona a tu mamá. Sí. Pero es una realidad, ¿no? O sea, ¿qué no entiende la gente? O sea, la información que nos dan, que nos presentan en redes sociales, que nos presenta Wikipedia, que nos presenta Google, es algo que en nuestra comunidad se está buscando. Entonces, si ahorita las personas googlean Richard Kelly, les va a aparecer un artista country de música. Entonces, para llegar tú a Richard Kelly, llegar a la obra de él, tendrías que ser un poco más específico en los buscadores. Entonces, tendrías que llegar a un libro para conocer su obra, para estudiar a ese personaje. Y ahora sí te encontrarías mucha literatura. Entonces, el problema es que a las nuevas generaciones se les está entregando lo mismo. Entonces, ya no hay mucho diferenciador. O manipulado. Pues, definitivamente. Definitivamente. Con una conveniencia consumista, ¿verdad? Sí. Me acuerdo platicando con maestros del máster, ya cuando nos metíamos a temas más densos de teoría arquitectónica, te pones a comparar lo que dicen de la misma teoría o del mismo, digamos, caso estudio o tema, diferentes autores, cómo se refieren al tema o al caso estudio, en este caso el proyecto o el arquitecto. Diferentes autores en sus textos, pero también con diferentes idiomas. Ok. Entonces, ah, pero sí, si lees a Bárbaro, que está en francés o whatever, y si lees acá, está en esto. Y entonces, pero dicen una cosa del mismo proyecto, pero es diferente y hay diferentes interpretaciones. Y es que, ah, lo que es que tú no leíste la tercera edición de ese libro. O sea, se pone así. ¿Te acuerdas de esa película de Good Will Hunting? Sí, sí. Donde fuiste a clase de Harvard, pero te sabes nada más lo que va el currículum de Harvard, pero no has investigado más allá. Más allá. Y ese tema no existe porque aquí desafortunadamente muchas universidades siguen el tema del colegio. O sea, en la universidad no hay tarea. Pero las universidades, desde el momento en que partimos clases, porque nosotros somos parte de un sistema, ya estamos obsoletos. ¿En qué sentido? O sea, el conocimiento avanza tan rápido que ninguna universidad tiene la capacidad de ir en el orden de lo que está avanzando. Pero por más que te diga que el máster de la universidad que te dice que te va a formar como tal, es un punto de lanzamiento. Yo creo que sí, aparte, otra cosa, que hay cosas, por ejemplo, voy a poner en la mesa el tema de la iluminación. Ayer estaba platicando con una colega, pero muy joven. Entonces, esta colega joven, llamémosle X, ¿no? Esta colega joven X me decía, oye, ¿por qué tú sabes tanto? Y le digo, bueno, pues tengo más de 30 años en esto. Y le digo, y aparte, pues siempre me ha gustado leer, mira, colecciono libros. Hicimos una recorrida en la casa porque me va a ayudar con el tema del showroom de esa marca, a iluminar el jardín de mi casa, porque a mí me gusta que mi casa sea churro. Entonces, yo llevo al cliente a mi casa. Para que vea todo. Sí, entonces, y ya veníamos, y le empecé a hacer preguntas, ¿no? Le empecé a hacer preguntas de Richard Kelly, de esto, y no sabía de nada, de nada. Ahora, no es que fuera tonta, ¿sí? Lo que pasa es que las nuevas generaciones, vuelvo a ser como mismo, no tienen un tema de investigación. Exacto. Nosotros tenemos que tener un tema de investigación. Exacto. Sí, entonces, fíjate, ayer me compré un libro de Flores Noll. Ahí me encanta coleccionar muebles. ¿Qué? O sea, a mí lo que es Noll, Casina, Fritz Hansen, Vitra, Herman Miller, me encantan los muebles. En mi casa vas a ver por todos lados esas marcas. Y me gustan mucho porque muchos de esos muebles están diseñados por arquitectos. O sea, esa es la realidad. Tienen historia. Sí, sí, sí. Pero yo no me sabía mucho la historia de Flores Noll, ¿sí? Yo no sabía, cosas tan básicas, ¿no? Yo no sabía que estas muestritas de tela que te dan, ¿sí? Que está el cartón, luego viene una muestra. Que hoy es tan común. Ella fue la que inventó eso. Ah, no existía ese sistema. No. Entonces, cuando empiezas con ese sistema, tú dices, bueno, Pepe, pero ¿para qué te sirve a ti? Ah, bueno, es que ahí me sirve porque cuando yo voy a Grupo Live, sí, cuando tengo mi empresa, o sea, cuando voy al tema de fotografía, yo encuentro que un buen diseño es un buen negocio. Entonces, tengo que buscar diferenciadores. Sí. Diferenciadores. Algo que me gusta mucho de tu arquitectura es que tú sí buscas un diferenciador. Sí. Y aparte lo vendes diferenciado. O sea, con esto de Hong Kong y todo. O sea, tienes muchos diferenciadores que te ayudan y te potencializan. O sea, Agustín Lana también lo hacía. O sea, y su hijo ahora lo hace también. O sea, hay mucho caso de éxito donde el buen diseño es un buen negocio. Posas fue un diferenciador. O sea, realmente la arquitectura de Posas. Otra vez, no estamos hablando que te guste o no te guste. Que a mí sí me gusta porque la verdad que se me hace una acogedora. O sea, pero tuvo muchos diferenciadores. Fíjate, un gran diferenciador de él es cómo entregan los proyectos en una caja. Que tú dices, oye, es muy básico. Pues sí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Agustín Landa le entregué sus primeras fotografías. Un día fuimos a su estudio. Y ya, le tomó fotografías. Y se le dio a mi padre. ¿Papá? No, hijo. Él estaba ahí. Y en una foto él estaba también subiendo los pies a su escritorio porque estaba charlando con Paco. Y no, me capté ese momento. Bien bonitas. Había una foto de ella, de él y Mónica. Y atrás de todas las maquetas también. Es un juego de fotografía que todavía siguen usando. Me encanta esa fotografía. Bueno, ¿qué hicimos al día siguiente? Las manos nos revelaron. Hicimos, teníamos un sobre de This is Raw. Sí, con el hot stand estampado bien padre. Compramos en Target chingos de como confetis de esos de, pues sí, de lo que utiliza la gente para hacer manualidades. Nos metimos. Yo, en mi infancia, para sobrevivir, mi mamá hacía moños. Yo sé hacer mucho moños. Me encanta hacer moños. Entonces, oye, las fotos. Moñito. La metimos en el sobre. Chingos de como confetis. Dice Agustín. Yo creo que un día que lo veas, me dice, güey, la experiencia, güey. Sí. De abrir el sobre. Del cagadero de las bolitas. Yo creo que todavía tiene. Todavía hay tiradas ahí. Porto, porto, porto. Dice. Me encanta. ¿Sabes qué? Es un diferenciador. Es un diferenciador. Y es conectar con el espíritu. ¿Sabes que hoy Agustín Landa es un gran seguidor de las leicas? No. De hecho, ya tiene dos o tres leicas en sobre. Porque cuando transmites tu pasión, y eso es bien padre, por eso es que hay que juntarnos con chingones, güey. Porque cuando hacemos un grupo de chingones, empezamos a compartir, güey, es que a mí me funcionó esta coca, güey. A mí me funcionó, güey, esta bicicleta, güey. A mí me funcionó, güey, este concreto. A mí me funcionó, güey, este mueble. Claro. ¿Te vas a hacer un chingón, güey? No, yo siempre he dicho que tienes que estar rodeado de gente que te inspira. Claro. Y que te aporte. Y que te aporte. Tienes que crecer. Me desvíe, me desvíe. No, no. Creo que... Pero hay dos cosas que te quiero comentar. Yo, aquí en la oficina, en una ocasión hemos podido presentar un proyecto. Ahorita dices que postes en caja, yo no sabía. Y este sobre que le enviaste a Agustín con las fotos. Tuvimos un proyecto muy especial que era por una persona que nos pidieron que diseñáramos un pabellón de sanación. Ok. Para unas terapias especiales de esta persona que tenía cáncer. Y desafortunadamente cuando estábamos en cotización con la obra, con grupo índice, viendo los catálogos de conceptos y tratando de que saliera un poco más barato y todo ese tipo de ingeniería de valores, fallece. Entonces, pues ya no alcanzamos a hacer. Claro. Pero pues quedó la memoria del proyecto, ¿no? Y ahí está el proyecto y ojalá algún día pueda tener alguna interpretación o algo. Pero pues hicimos una caja de madera donde metimos todos los contenedores de muestras y el proyecto ejecutivo y demás. Y lo llenamos de romero y se lo enviamos. Entonces, cuando abrías la caja de madera, pues sale el olor a romero. Entonces, dije, ¿qué podemos hacer para darle algo un poquito más especial? Pero para los demás proyectos no lo hemos llegado a hacer y se hace que es una buena idea también de ese diferenciador que dices tú. Que en el diseño no lo hacemos adrede. O sea, tratamos de dar nuestra perspectiva de qué es la mejor solución. Bueno, vuelvo a la pregunta tuya del tema de la fotografía. O sea, es que ahorita el empaque cuenta. Porque el empaque es parte de la experiencia. Fíjate, yo gané el estadio de los rayados. Yo lo perdí tres veces el estadio de los rayados. Tres veces. Creo que ahí traemos una foto del estadio de los rayados. El estadio de los rayados la primera vez lo perdí porque solamente iban a concursar fabricantes. La segunda vez lo perdí porque iban a seleccionar a fabricantes, pero con un diseñador. Total, X. Y a la tercera, mejor dicho, a la cuarta vez, yo le digo a Jaime Garza que siempre he reconocido que es una persona que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Es un excelente gerencia de proyectos. O sea, es un ser fantástico. Sigue siendo mi vecino. Ahora, en la vida nos hicimos vecinos. Ok. O sea, un día nos cruzamos ahora como vecinos. Y es un señor que me ha dado muchos consejos. Y un día le digo, écheme al mano, que voy a participar en el estadio. Con lo que sea. Y me dice, ¿sabes qué? Andamos batallando. En la parte de iluminación. Ya llevaban cinco años. Y me decían, no hemos encontrado una solución óptima en el tema de iluminación. Me dice, te voy a presentar a los de FEMSA y pues ya te los convences. Bueno, se hace la selección, los portafolios, todo X y Z. Y me dice un día, la gente de PMP me dice, ¿sabes qué? Quedan dos. Una persona en Ciudad de México y ustedes. O sea, entre ustedes dos se va a seleccionar a las personas que va a ser en el diseño de iluminación del estadio. Y yo, puta, pues imagínate. O sea, y lo deja tú. Mi papá había hecho los dos estadios. Mi papá había hecho los rayados y los tígeres. Entonces dije, pues otra vez, pues el legado, ¿no? O sea, pues ya me metí a esto, pues ahora se arma chingomba. Oye, pues total, cuando van y yo les digo, y nos dan dos semanas. En dos semanas preparen algo porque van a ir a las oficinas. Pues ya te imaginarás, pintamos las oficinas, todo lo que se puede hacer, la gente que se vea impecable y todo. Pero hicimos un render de la cuarta parte del estadio, porque era lo que más daba a las computadoras. Ya nos tronaron. Sacamos dos imágenes y tronaron. Hicimos todo el entregable. Lo metimos en aquel entonces usaban binders, o sea, las carpetas. O sea, todas las carpetas con las portadas, todo y bonito. Compramos una caja de una pizza sin nomenclatura. La cerramos, la brandeamos con el tema de radios y decía, ábrase en caso de necesitar luz. Y así entregamos a FEMSA el proyecto. Nunca supe quién fue la competencia. Nunca te entraste. Pero a los tres días nos contrataron. Quedaron ustedes como los iluminadores del estadio. Como los iluminadores del estadio. ¿Y cuánto tiempo fue esa chamba? Nosotros duramos en el estadio diseñando hasta que se prendió la fachada siete años. ¿Siete años? ¿Siete años en verano y león fueron cinco? ¿La mejor parte de una década? ¿Arboleda tres? Sí, es mucho tiempo. Es muy largo. Claro. Es algo que también le digo a los estudiantes, que la arquitectura es lentísima. Sobre todo cuando vas a escala más grande. Gracias a la noticia. Me quiero regresar a compartir un par de frases de estos libros. Porque estábamos hablando del tema de... Emprendimiento. Emprendimiento. Y yo no sé que ya tienes varios. Yo conocía el de No Emprendedor. Y de hecho, para mí el de No Emprendedor era este. Que en verdad... ¿Este fue el primero o no? No, no. El primero es... Perdón el vocabulario, pero si a pendejo te dedicas no mando a los flotes. Que era la frase... Es que es una trilogía. Ya ves que me encanta Star Wars. Hice trilogía. Claro. De aquí seleccioné algunas que me gustan mucho. Y la primera es esta. Tienes ahí una imagen muy bonita que trae likes y demás. Y dice, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cómo debemos de saber nosotros... O sea, cuando... ¿Cómo no ser arrogante en definir cuánto vales tú para poderte vender ante un cliente? ¿Pero por qué no ser arrogante? Bueno, ¿quién era el famoso poeta americano que decía que la falsa humildad es peor que la arrogancia? Ya no me acuerdo quién decía eso. No sé, pero pues... A ver si buscamos eso. Pero... ¿Ser arrogante? Es que mira, el tema de diseño es subjetivo, ¿no? Porque ¿cuánto puedes valer, no? O sea, tú haces diseños. O sea, construyes de cierta manera sueños. Entonces, ¿cuánto vale eso? Entonces, ¿cuánto vale una bolsa de Louis Vuitton si la deshuesamos en piel? Sí. En horas hombres. ¿Cuánto cuesta o cuánto vale? Ahora, yo lo que siempre le he dicho a los emprendedores es... ¿Qué tipo de vida quieres tener? Sí. En las variantes de tu vida, ¿qué quieres? ¿Quieres vivir en un campo de golf? ¿O quieres vivir en una colonia normal clase mediana? ¿Quieres traer un bocho o quieres traer un Ferrari? Ahora, ninguno de los dos es bueno, ni ninguno de los dos es malo. ¿Sí? Porque si un Ferrari lo metes a un campo todoterreno, pues se va a destrozar. O sea, nada más es... Cuando tú defines el tipo de vida que quieres, ahora sí es cuando le empiezas a dar valor al conocimiento que tienes. Ya. ¿Sí? Pero el conocimiento, pues es como una inversión. A mayor conocimiento, tu inversión va creciendo. Y entonces la debes de cobrar a los clientes. Sí. Sí, bueno, eso viene con la edad también, ¿no? No tanto con la edad, fíjate. ¿Por qué otra vez? Porque otra vez, una persona como tú, y sin echarte porras, porque hay grandes exponentes como tú, jóvenes, que tienen muchísimo mayor capacidad resolutiva que un cabrón que te rebasa de 20, 30 años. Dios así es. Hay un libre albedrío. Hay gente que le da la capacidad de correr rápido. A mí me dio la capacidad de poder fotografiar. Otra vez, yo nunca estudié fotografía. ¿Sí? Y ahorita vas a poner a otro fotógrafo que fue a Nueva York, Academia, no sé dónde, en Londres, y va a decir, oye, ¿por qué a este cabrón le va mejor que cómo va a mí si yo soy una persona a estudiar? ¿Sí? Y el tema es el talento. O sea, el talento. Ahora, también hay que ser honestos en reconocer cuáles talentos, porque si tú ahorita dices, oye, Pepe, bueno, a ver, entonces tú ahorita si pones un restaurante, ¿te va a ir con madre? No, güey. Porque mis talentos no están ahí, cabrón. Oye, Pepe, pero entonces si te pongo de director, güey, de una inmobiliaria, ¿vas a ser bien chingón? No, güey. Mis talentos no están ahí. O sea, yo he reconocido dónde están mis talentos. Es más, dentro de mi compañía, que nosotros somos treinta y tantas personas, casi cuarenta. Hay cosas que yo no puedo hacer. Tú dices, oye, Pepe, espérate, si tienes casi treinta años en la empresa. Sí, no tengo el talento para hacerlo. Claro. Sí, yo, por ejemplo. Entonces, ahora, cuando reconozco el talento que tengo, ahora sí es cuando le meto el valor. Ya. No, yo te lo decía porque, bueno, todo el tema de los aranceles de arquitectos está establecido por experiencia. O sea, si tú sigues lo que dice el Colegio de Arquitectos, es que cuando tienes un año de experiencia, cobras tanto. Cuando tienes dos, tanto. Pero te voy a decir lo que me dijo hoy mi directora comercial. Me lo dijo en broma. Bueno, cierto, me lo dijo ayer, me lo dijo en broma. Pero me quedo toda la noche reflexionando. Sí. Porque estábamos hablando de la competencia, ¿no? Estábamos hablando de los iluminadores. Y me dice, ya, y, oh, y estos, no sé qué, y estos, no sé qué. Y luego me dice, porque estábamos hablando de dinero, ¿no? Y me dice, oye, Pepe, ¿y a cuál diseñador de iluminación conoces que sea rico? Y yo me quedé. Diseñador. Sí, de iluminación. La aire en desayuncia. ¿Por qué? No que venda iluminación. La aire en desayuncia. Porque la mayoría que diseñan, también te la venden. En México. En Estados Unidos está prohibido. Por ejemplo, Richard Kelly está prohibido. Sí, está prohibido. No se permite diseñar. No, no se permite porque eres juez y parte. Por ejemplo, Richard Kelly, ¿cómo vivió? Vivido como cano. Igual que cano. Pobre. Muy bien, pobre. Y entonces no hubo respuesta. No, pues sí, mi respuesta le dije, puta, pues no seré. Hay que ser los primeros. Área de oportunidad. Está para un libro, dije. No, entonces, pues así es. Ahora, te voy a decir otra cosa. Norman Foster tiene su jet privado. Pero, pero, pero. Y ahorita también, sordo magdaleno, pues, o sea. Pero otra vez, hay que entender una cosa. O sea, es qué tipo de vida quieres para luchar. Que estás persiguiendo. Exactamente. Y otra. ¿Cuál es tu triunfo, cabrón? Claro. A mí me sabe más. O sea, la fotografía que me sacaste es ahorita tuya. O sea, ahí me sabe mucho más, ¿sí? Quizás que un montón de dinero, güey. Sí. Entonces, yo, yo eso lo he entendido. Ahora, vas a decir, qué mamón, güey. Traes un 911. Sí, güey. También me gusta el 911, güey. Sí. Pero, 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 ¿cómo te diré? Pero eso no me define, güey. Es, 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 es. Es que, mira, los chavos se pierden mucho en eso. Es que el, el apasionarte en algo, el tener talento en algo, el desarrollarlo, ¿sí? Te hace generar un buen diseño. Sí. Y eso, tarde que temprano te lleva el dinero, güey. Claro, tú vas a ver cuál es tu valor. O sea, el mercado te da tu valor. Esas personas que me decías que, oye, es que me descartaron porque trabajábamos con una persona pudiente o chingón internacional y piensas, y piensan que vas a ser caro. Sí, piensan que eres caro. El tema es que sientan que eres costoso, porque la gente sí paga lo costoso, no lo caro. Lo caro es que cuesta más de lo que vale. Exactamente. Lo costoso no, pues ese es el costo que tiene. Fíjate, me voy a saltar a esto porque empata con esto, que es bien importante. Porque ahorita lo que tú mencionaste también tiene que ver con tus intereses. Y claro, nosotros lo usamos en la oficina, un proyecto que nos interesa, pues para ganarlo, a veces bajamos el costo porque sabemos que es un proyecto que después nos va a servir para conseguir más proyectos de ese tipo. En cambio, un proyecto que no nos interesa por X o Y motivo, pues no nos importa perder el proyecto, entonces le subimos los honorarios, ¿verdad? Ahora, tu honorario debe ser tu tiempo y lo que gana la oficina, lo que ganas tú y demás. Y talento. Bueno, claro, representa eso, pero el costo del talento es el costo de tu equipo, ¿no? Entonces es el costo de tu oficina. El costo de tu talento, fíjate que tiene que ver mucho, y eso es bien importante, tú que eres empresario también, el costo de tu talento tiene que ver mucho con la capacidad que tiene tu gente de reconocerse a sí mismo. Es una cosa pesada. Sí, o sea, cuando tú logras que tu equipo, y es lo que yo le digo siempre a la gente en Grupo Live, o sea, ustedes tienen que reconocer el talento que tienen, porque si no lo reconocen, el cliente no lo va a pagar. Ya. Y la gente asume que tiene que ser en el tema de solamente líder. ¿Solamente? El líder. El líder. Ya, no, no, todo el equipo tiene que tener esa ideología. Tiene que ser todo el equipo. Todo el equipo tiene que tener esa ideología de que valemos en nuestro talento y se tiene que cobrar. Tiene dos frases aquí. Una dice, si no cotizas alto, siempre serás barato. Sí. Y la otra es, no seas el pendejo que cotiza mal rato. Pero volvemos al tema que te acabo de decir. Si nos interesa el proyecto, si le bajamos para ganar, si no nos interesa, le subimos. Sin embargo, siempre ligados a un estándar del mercado. Nunca queremos estar por debajo del costo del mercado. Pero te puedo decir muchos ejemplos donde nos ganó alguien que se fue por debajo del mercado. Y se friega a todos. Yo te voy a decir una cosa. Fíjate lo que te le digo. Yo en Grupo Light estoy muy por arriba del porcentaje de ganancia del mercado. Pero soy más barato que si le compras a mi competencia. ¿Por el valor de lo que ofreces tú? No, otra vez. ¿No? Tú, tu margen de ganancia. Yo vendo este pulparindo igual que mi competencia vende este pulparindo. Sí. Sí. Yo en este pulparindo me gano más dinero. Pero si tú sales al mercado a comprar el mismo pulparindo, yo te lo vendo más barato. Tu margen, tu margen le sacas más. Es lo que estás diciendo. ¿Por qué? Pues consigues, te voy a dar dos que son mi especulación. Una es una infraestructura más lean, más eficiente, donde gastas menos. Y la otra es que tienes mejor contacto de distribución, de fabricante, de demás. Entonces, tú, tú en la arquitectura, que yo siempre, por eso existen los libros, y a mí me gustaría tener talleres para arquitectos, el arquitecto nunca entiende esto. Entonces, se va a regir por esto. Ya, ya valiste. Los arquitectos que mencionamos ahorita, que sí tienen un potencial económico fuerte, se va a hacer en eso. Y quizás hasta sean muchísimo más costosos. Y lo entiendo completamente, pero quiero aquí, porque nos escuchan muchos jóvenes arquitectos que van a después estar con sus despachos, entender el gran pecado que es irte por debajo del precio del mercado. Ah, no, no es un sacrilegio. ¿Por qué? Pues ahí está la palabra. Exacto. Pero las ramificaciones son que echas a perder las expectativas del pueblo entero de cuánto es el valor de un diseño arquitectónico. Yo quisiera juntarme con mi competencia de iluminación y decirles, oigan, cabrones, ¿vamos a ganar dinero o no vamos a ganar dinero? Claro. Sí, ¿por qué? O sea, porque sí, o sea, y ahora, y otra vez, siempre hay ese pendejo. Sí, ahora mira, te lo voy a poner, te lo, te lo, si ya te entiendo hacia dónde vas, yo te lo, yo te respondería de esta manera. Y quiero entrar ya a ese tema, sé que más, más adelante. Cuando a mí me da el infarto, lo primero que te sucede en un infarto es que tú tienes dos caminos, o victimizarte, o salir adelante. Pero hay una etapa en que te victimizas, o sea, ¿por qué dices tú, oye, güey, porque a mí, güey, al otro no, porque si el otro está gordo y yo no, porque, o sea, pues siempre no. Y fíjate que a mí lo que me, a mí el infarto me ayudó mucho, yo, yo algo que le agradezco mucho a Dios es el infarto. ¿Hace cuánto que fue esto? Un año, hace un año. O sea, el mes fue... Fue en marzo 23 del año pasado. Ya, sí. Ahora, ¿qué descubrí ahí? Sí. Yo pensé que cuando iba a estar empinado, porque te empinas, o sea, una operación de corazón es complicada, o sea, y terminas muy madreado. Yo terminé madreado casi seis meses. Cuando estás en el piso, cuando estás con lástima, cuando estás de baratero, porque también fui baratero, la gente te pisotea, güey. ¿Cómo no tienes una idea? No te da tu lugar. Y los amigos, güey, que crees que van a estar, son los que más abusan. ¿Los que más abusan cuando estás fregado? Cuando estás fregado. Entonces, sucede lo mismo. Llegas tú y vas a cotizar, o sea, tú estás en competencia y estás tú, y vas a cotizar una casa. Entonces, tú llegas, pues sí, novatón, pendejón, oh, yo te la dejo más barata, y esto, porque el otro tiene más experiencia. No sabes el mierdero que le van a hacer al pobre chavo. O sea, le van a hacer cosas, o sea, va a ser una época de prostitución para él, que en lugar de ayudarle en el chingado currículum, le va a afectar. Sí, ahora, también entiendo que, lo que decíamos antes, que vas cobrando más con más experiencia que tengas. Tú, una empresa cobra mejor de acuerdo al portafolio que tiene las cosas construidas. O sea, si no tienes nada construido, ¿cómo comprar? O sea, hay un punto ahí de inicio. Fíjate que ahí mi papá fue muy inteligente, otra vez. ¿Cómo le hacía una compañía de iluminación que no tenía dinero, no tenía bodega, no tenía showroom, no tenía ni siquiera oficinas? Trabajábamos en la casa. Nada. Nada, no tenía, o sea, pues sí, conocimiento. Que en este caso, esos arquitectos, pues otra vez, si en la escuela se lo hubieran pelado para tener conocimiento, pues ya sale. Salen con conocimiento. Bueno, ok. Ahora, pues el pócar, lo feas. Mi papá pedía el carro prestado a un amigo, yo le pedía prestado. Fíjate, ahorita tengo un amigo que el vato quiso hacer un gran negocio de resistencias. Y un día me lo platica, me dice, oye, ¿sabes qué? Pepe, quiero hacer una resistencia, así que la chingada de que con los gringos y esto y lo otro. Y ya, va, empezó a hacer el hecho. Y le dijo, oye, ¿sabes qué, güey? Te voy a recomendar algo. Me dijo, es que van a venir los gringos, pero ¿qué hago? Mis oficinas están, pues, bonitas, pero... Le dije, no te preocupes, güey, tráetelos aquí, a mi estudio. Tú los vas a traer a mi estudio. Vas a hacer creerle a él que es tu oficina, que yo soy tu socio comercial, que tienes una división de iluminación. Le dije, le voy a decir a toda la gente que te dé el servicio como si... Oye, los trajimos, la chingada, con madre. El vato está haciendo una planta con 4, 5, 6 millones de dólares que le dieron los gringos. Me sé dos historias así, súper rápidas, de arquitectos similares. Una es... No voy a decir el nombre, pero es mexicano muy reconocido. Que citaba a sus clientes en un restaurante. Ya lo conocían en ese restaurante. Y en ese restaurante tenían guardado un periodo cuando salía en la portada. Y entonces ya el mesero ya tenía ahí apalabrado el tema. Que era el final de la reunión, comida, cena, lo que he decidido. Llega, disculpe, ¿es usted el arquitecto tal? ¿Sí? Ah, es que yo paso por este edificio todos los días. Y lo vi cuando estuvo publicado y no puedo creer que esté aquí. Me lo pudiera llegar a firmar así enfrente del cliente. Bueno, yo soy... Bueno, no, no. No se te da. Yo lo hago. Yo soy un hombre de muchas costumbres. Entonces, mis costumbres son ciertos restaurantes. Me encanta el gaucho. Me encanta el mexicanísimo de carretera nacional. Yo a los meseros les regalo mis libros. Sí. Me dice un amigo, me dice, no mames, güey. O sea, te tratan como superestrella, cabrón. O sea, y luego de repente salgo en la televisión porque hago fotos para Televisa. Entonces... Sí. Es bluff, güey. Pues no, pero... Viene una persona... ¿Pero libro no es bluff? Viene una... Pues sí, no, güey. Viene una persona la semana que entra. Muy importante para mí, muy estratégica para mí. Pero no viene conmigo. Viene un curso y entonces nosotros también le vamos a dar un recorrido en el tema de mi oficina y showroom. Y le dije a la persona, le dije a la persona que tiene el vínculo, le dije, ¿sabes qué? Necesito que vaya a la casa. Necesito que vaya a mi casa. Porque si tú no también a lo mejor no sabías, pero si lees muchas biografías de arquitectos, muchos los tratos los cerraban en sus casas. Ya. O sea, tu hábitat es bien importante para el tema que hagas. Claro. Entonces, ya le dije a Luis, que es el mamón, le dije, te vas a comprar unos cortes con madre carne, güey. Va a quedar con madre. Tú te vas a encargar de esto. Vamos a dejar la iluminación con madre y vamos a tratarlos lo más sencillo que se pueda. Y eso es la siguiente semana. La siguiente semana. Y eso a mi papá le llamaba servir la mesa. Ok. La gente no sabe servir la mesa. Una de las, de los defectos que tienen los arquitectos y que los arquitectos chingones sí lo tienen es que saben servir la mesa. Ahí es el ambiente donde se va a dar el dinero. Y ahí es donde el factor precio no es importante. El problema cuando tú te vas en tabuladores, cuando tú te vas a, yo sí hago estudios de mercado, sé cuánto vende mi competencia. O sea, lo entiendo. Pero lo que también entiendo es que la gente cuando desea, paga. Claro. Cuando te están buscando a ti porque tú, porque te reconocieron que tú representas algo, pues ahí va a pagar lo que tú visca y no te van a regatear. Ahora, tampoco hay que abusar. No, no, no. Porque si de cierta manera no es que haya un precio de mercado, lo que pasa es que sí hay una capacidad económica en entidades. Esa es la realidad. No te puede salir de eso. Yo te puedo decir que si los precios que yo manejo aquí me los quisiera llevar, no sé, a un pueblito de aguas calientes, va a vender una lámpara. O sea, nos pasó, por ejemplo, con el proyecto este de Farmacia del Ahorro. Cuando nos cae el proyecto, nos mandan el programa, son 585 personas en escritorios, ¿verdad? Entonces tú te pones a hacer ese estudio de mercado y dices, bueno, que a ver, voy a hacer este proyecto. ¿Cuántas otras compañías que requieren 585 escritorios van a mudarse o hay en tal ubicación? Es una gran métrica para un estudio de mercado, ¿no? No sucede a cada día eso, ¿verdad? Tienes otra frase aquí que todas me gustan, pero escogí unas 5 o 6 por ahí. Dice, la comunidad es el enemigo natural del crecimiento profesional. Y cuando le dije, claro, pero te la quiero volver a bajar al tema académico. Porque no sabes cuántas veces me ha tocado. Claro, ahorita las hermanas de mi novia están en la edad de las que son mis alumnas. Bandan 3, 4 años arriba, abajo. Entonces, hoy día no, es que una amiga tal me dijo que iba a meter contigo, pero le dijeron que estaba bien difícil, entonces que mejor no. Y yo, ¿es que es el error? Pues mejor no. Bueno, sí, pero esa mentalidad, qué horror. A mí los alumnos me odiaban. Fíjate la dualidad. Me odiaban y terminábamos siendo súper amigos. Yo creo que también te tocó hoy el caso de Agustín. Es un caso, o sea, yo le llamaba a los Landitas. Los Landitas, claro. Los Landitas es un gremio fuertísimo, ¿no? Y eso fue por Agustín. Yo les tengo que exigir. Y los tengo que incomodar. Ahora, yo me incomodo todos los putos días. Claro. O sea, esa es la realidad. Yo si estoy cómodo, ya no crezco. Yo les digo que son como las rayitas en los uniformes de militares. Entre más rayas tengas, como si fuera un tatuaje acá de este tipo de la guerra. Porque son batallas o son retos que te ponen incómodo, pero cuando los superas, ganas un chorro de confianza en ti mismo. Entonces, sacar la vuelta, ahí quiso ya maestro. Agustín Landa, papá, era conocido como un maestro. O sea, acuérdate que tirabas las maquetas y te las pisoteabas. Pero te metías porque sabías que era lo mejor que podías aprender ahí. Y entonces, después de eso, para mí fue un viaje a trabajar en Holanda. Y yo jamás pensé que iba a poder trabajar en Holanda. Y tener que aprender los layers de AutoCAD en holandés, imagínate. Y dije, estaba yo, cuando tomé el avión, soy de México, de Amsterdam. Llevaba conmigo el Lonely Planet de Holanda. Y estaba aprendiendo todas las frases. Y no había Google Maps. O sea, no había smartphones. No sabía yo cómo iba a llegar a mi departamento. Que había reservado por una página que se llamaba clickflatshareamsterdam.com. Con una persona a través de mail, ¿sabes? Pero me aventé. Y me acuerdo que las personas que iban a la vez a mí eran unos chavos que iban así como que novios de backpack. Y cuando aterrizamos me dijeron, no manches. O sea, despegamos de Ciudad de México y aterrizamos y seguías leyendo el mismo libro. Y yo, pues es que sí. O sea, esa intensidad para prepararte. Pero luego cuando acabé de que, oye, no manches, pude trabajar aquí, en un espacio holandés, donde dibujan en milímetros. Yo nunca había dibujado antes en milímetros las cosas. Y donde está todo en holandés y el tema de los cold bridges y demás, ya cosas muy técnicas, te vas superando y así pasabas. Bueno, ok, ¿y ahora qué? Y esto, cuando te pones cómodo en el lugar donde estás aprendiendo, en el lugar donde estás trabajando, dejas de aprender, dejas de retarte, es momento de buscar. Pero acuérdate que una cosa, o sea, para que dejes de, para que sufras incomodidad, sí, tiene que haber pasión. Ah, claro. Si no hay pasión, es lo que yo le digo a la gente. Y yo lo veo mucho. O sea, oye, tuvimos un arquitecto ahí que le pregunté por dos, tres arquitectos y no sé ni quiénes eran. No, no, no. Le dije a su jefe, le dije, no me cae mal. Le dije, pero no hay futuro. Yo en las clases que doy, una de ellas es introducción a arquitectura, primer semestre. Y de repente me toca dar talleres de tesis, ya se van a graduar, y les pongo el examen de introducción a arquitectura a los de tesis. Y salen choqueados. Le dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo no puede ser que me contestes el examen que los de? Y Elena estuvo en mi clase de introducción a arquitectura. Pobre Elena. O sea, y te das cuenta, y eso, nada más vuelvo a tocar, la mentalidad del colegio. No existen tareas en la universidad. Te dan tareas y tú piensas que, ay, déjame completar el ejercicio y aquí está, lo entrego para mi clase de ficción. No. Todos son puntos de partida de investigación. Pero no lo vas a hacer si no tienes la pasión que hiciste tú. Y aparte, si no tienes el respaldo, fíjate que Grupo Live funciona muy bien en las universidades, que sí creo que va a haber otra temporada más fuerte de Grupo Live. O sea, estoy preparando un museo de iluminación en mi bodega. Estoy haciendo un showroom de los más grandes a nivel nacional. Ahorita estoy participando en hacer una aula laboratorio en la FARC. Entonces, sí viene esa parte. O sea, porque sí necesitamos, o sea, ustedes como arquitectos también necesitan, o sea, no hay una cultura de arquitectura. O sea, es decir, ustedes como gremio de arquitectura se juntan con arquitectos. Y tú lo ves. O sea, las reuniones son con arquitectos, con arquitectos. Sí, pero tu cliente final no es arquitecto. No, claro. De repente hablas de arquitectos con arquitectos nada más. Ustedes deberían de empezar a culturizar más el mercado. Yo como iluminador necesito eso. Imagínate, hoy tú ves que tú consultaste con un diseñador de iluminación. Pero si tú te regresas hace 15 años, esa profesión ni siquiera existe en Monterrey. Ya. Sí. Hace 10 años no se concursaba el diseño de iluminación. O sea, han pasado muchas cosas. Y eso han pasado, no nomás por nosotros, han pasado porque ciertas compañías nos hemos comprometido a culturizar el mercado. Tengo 5 libros del no emprendedor. Tengo un libro de los 25 años de Grupo Live. Y este año ya terminamos el libro, primer libro de texto para universidades de iluminación de Grupo Live. ¡Vale! Esto es súper bien. Entonces, ahora, la gente me dice, es una chinga, hay que escribirlo, hay que recopilar información. Ana, que si tomo que me ayuda, yo sé que la debe tener, yo bomba. Pero imagínate lo que sembramos para futuras generaciones. No, 100% super curioso. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale todo eso? O sea, ¿cuánto vale el ser diferente? ¿Cuánto vale el apostarle a no ser uno de los mismos? Y allí es donde vas a ver un catálogo de precios. Y te va a valer tres cacahuates. Acuérdate que, y es lo que yo le digo mucho a la gente en el tema de emprendimiento, es que necesitamos estar locos. Solamente los locos podemos hacer locuras. Porque la pasión te hace hacer locuras, exactamente. Te quería preguntar, porque tú trabajas con arquitectos aquí en Monterrey, en México. ¿Cómo ves a tu perspectiva, siendo que quisiste en algún momento ser arquitecto y que quieres tener la meta todavía de lograrlo algún día, pero trabajas con arquitectos todo el tiempo? Sí. ¿Arquitectos y arquitectos? ¿Cómo ves tú? Ya me dijiste una cosa, que se juntan los arquitectos entre ellos a hablar. El regio es mamador. ¿Cómo definen el mamador? Sí, o sea, los regios nos uniformamos. Pero a ver. Entonces, tú vas a Ciudad de México, vas a otras partes de la República o vas a otras partes del mundo y no es así. O sea, y en arquitectura también se ve. ¿Uniformados cómo? Sí, o sea, nosotros se des cuenta que si el cabrón está de moda el Tesla, todos van a traer Tesla. Sí, los tenis ahora que se pusieron de moda, todos van a traer sus tenis. O sea, en Ciudad de México hay otra diversidad. Converge otra energía muy diferente. Ahora, bueno y malo. El regio somos emprendedores y, o sea, vamos a trabajar para lograrlo hasta donde no. Pero en el tema de arquitectura, por eso es que los exponentes que son muy fuertes a nivel internacional, regularmente salen de Ciudad de México. Ahora, yo lo entiendo por qué. O sea, lo entiendo es porque rompen mucho con los moldes. ¿Rompen mucho con? Con los moldes. Con el molde. Sí. El otro. Otra vez, no estamos hablando de que sean mejores o peores. Es algo que tú ves. Pues es algo que cualquier persona creo que lo puede ver. O sea, de hecho, no sé si te has fijado, pero últimamente hemos tenido en Monterrey, bueno, Nuevo León, una invasión de arquitectos internacionales. Y aparte, casi todos los despachos de Ciudad de México ya se vinieron para acá. ¿Por qué? Porque ven el potencial del mercado. Y aparte otra cosa, porque su mercado ya se saturó. Bueno, ¿tú crees que el mercado de Ciudad de México es saturado? Desde hace como unos cinco o seis años. No lo creo, estoy seguro. Yo he visto desde que había casas de los noventas que ya contrataban arquitectos tejanos o contrataban arquitectos de Ciudad de México. Siempre se ha menospreciado el arquitecto local. Sigo diciendo por qué. Porque creo que el talento... Bueno, pero otra vez, no te sientas tan mal. O sea, nadie es profeta en tus tierras. Eso es... Nadie. Oye, yo me voy a... O sea, otra vez, fíjate. En el no emprendedor, el 45% de los libros, ¿dónde crees que los compran? En una conferencia. No. En Guadalajara. Ah, me estás hablando de un lugar. Y tú dices, espérate, campo. Si aquí en Monterrey, me vas a ir a mi oficina y comprarlo. Puedes ir a Gandhi y comprarlo. Sí. No, en línea. Bueno, en línea sí, pero decías que del lugar es Guadalajara. Y Guadalajara y Querétaro. ¿Por qué crees que sea? Porque el emprendedor allá del regio es bien... Sí, somos reconocidos por ser muy chambiadores, ¿no? Sí. Entonces es tan difícil. Pero ahora, otra vez, y también el problema que tenemos... Fíjate que yo hice mucho negocio porque yo conviví... Yo trabajé en una compañía de iluminación que tenía mucho vínculo con compañías que eran eléctricas de judíos. O sea, los propietarios eran judíos. Sí. Y en esas comunidades yo veía cómo se colaboraban. Si te fijas, yo siempre estoy buscando el poder colaborar con alguien más. Ya. Mi vieja le caga de repente y dice... ¿Por qué? Pues porque tengo muchas cosas que hacer. El sábado me habló Tere, la paisajista, que le mandó un saludo. Y me dice, oye, Pepe, tengo un encino grande, tengo un evento, lo quiero iluminar, ¿me puedes ayudar? Y ella, yo creo que lo veía, o sea, ¿me puedes ayudar? Cóbrame. O sea, fui con mi hijo, con el chofer y así lo llamamos. Y me dice, oye, es que tengo algo para ti. Y yo... No, sí, o sea, pues... O sea, como dice, no, pues algo de dinero. Digo, no, hombre. Le digo... O sea, te vas a quedar con madre. Te olvídate. Después ven por las luminarias. Me mandó una foto en la noche. Quedó impresionante. Me encantó. Oye, la comunidad judía trabaja mucho así. Bueno, las colaboraciones son importantes. Y jugar con los mejores también. Y deja tú más allá de colaborar. El dar la oportunidad de darle al lado, cabrón. Sí. Oye, mi vecino construyó una casa bien grande. Nunca. Yo creo que cada vez que lo veía, oye, la iluminación, ¿qué onda? Oye, te puedo ayudar. Un día empieza a iluminar la casa que estaban construyendo al lado de su casa. Sí. De otro amigo. Pero no una vino tan cercana. El otro era vecino de mucho tiempo. Veo la iluminación normal. Nada sofisticado. Nada de Richard Kelly luz para ver, luz para mirar, para contemplar. Nunca me habló para la iluminación. Nunca se acercó. Y le ofreciste varias veces. Claro. Ahora sabía que eso me dedicaba. Porque mi casa, en la colonia, en lo que es Navidad, en lo que es Halloween, es la casa del iluminador. O sea, a eso se dedica ese cabrón. O sea, no. 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 ¿Quién le diseñó? ¿No sabes? No, nadie. No tenía diseño. O sea, un eléctrico se lo va a haber hecho. Sí. En la iluminación está bien grueso. Que a ti también debe pensar en la arquitectura, ¿no? O sea, una mala arquitectura no mata a nadie, de cierta manera. O sea, bueno. Si no, se cae la loza. O sea, de una. Estoy hablando del diseño, ¿no? La construcción, ¿verdad? O sea, construyes algo que arquitectónicamente ni siquiera funciona. Claro. Y no hay tanto pedo. Ahí está la casa. En iluminación pasa lo mismo. Cualquier foto. Cualquier foco. Ojalá. No, bueno. Yo te diría que arquitectura no es así. Porque me acuerdo que Agustín Landa decía que mala arquitectura eran terroristas en la ciudad, ¿no? Bueno, pues quizás sí. Echas a perder un pedazo de la ciudad. Bueno, la iluminación igual. Pues imagínate una mala. Imagínate el proyecto que me acabas de enseñar. Imagínate lo mal iluminado. No, no, no. O sea. O sea, sería lo mismo. Hay edificios que podríamos hablar, pero se nos empieza a caer el tiempo. Ok, perdón, perdón, perdón. No, hombre, para nada. Pero tienes más de que venir otra vez porque me faltaban muchos temas por tocar. No, y tú tienes que venir al mío. Hay que hacer uno de iluminación. Por ejemplo, el tema del infarto es un tema también de que tenemos que a veces limitarnos y luego tomar estos momentos de pausa para valorar. Y muchas cosas ahí que me gustaría hablar más. Nunca nada me costó haberme checado. Yo sabía que traía presión alta. Pensé que la podía controlar. Nunca me revisé. Y un día en esta especie de divorcio que tuve de mi hermano, de la separación de Grupo Light, donde yo me quedo con Grupo Light, y él llegaba con otra marca, colapsé. Ahora, lo entiendo y le agradezco a Dios. ¿Por qué colapso? Era mi pasión. Siempre creí en ese matrimonio donde iba a estar mi padre, mi hermano y yo. A veces, no sé si tú alguna vez has tenido un socio, pero a veces creemos en algo que no va a existir. Claro, tuve un socio muy al principio que se encargará de la construcción. Ok. Y como que no jaló el asunto y nos separamos. Pero fue el primer año nada más. Pero es buen amigo todavía. Todo quedó bien. Acá no es buen hermano todavía. O sea, todavía. O sea. Dejas abierta la puerta. Sí, pues nunca sabes. Y aparte tengo una mujer maravillosa que ella cae mucho en todo el tema del perdón. Entonces, no lo sé. A lo mejor hace un año te diría, en mi vida. No, ahorita digo, no sé. La vida va a dar muchas vueltas. Hace poco escuché un podcast que hablaba de terapias. Terapias psicológicas especializadas para hermanas y hermanos. En el caso que pusieran hermanas. Y decían que, pues es que te conoces de toda la vida. Y conoces exactamente cómo funciona uno y con el otro. Y sabes que también me ha pasado mucho que tiene que ver con mis libros y que tiene que ver con mis fotografías. Trabaja en absolutos. Blanco y negro. Ya. Y eso creo que es muy malo. Sí. O sea, hay un espectro en todo. Sí, tiene que haber. Pero una cosa que me llamó mucho más la atención, que mencioné ahí en ese podcast fue que decían, lo que pasa es que das por hecho que eres hermano o hermana. Entonces, que te puedes enojar o te puedes contactar, pero siempre vas a ser hermano o hermana. O sea, eso no se deshace. Puedes dejar de ver a la persona por 10, 15 años. Pues sigue siendo hermano o hermana. Si hay un vínculo. O sea, por ejemplo, yo después de la separación, y te soy bien honesto, y es algo que a veces lo platico con mi mujer, de repente lo siento. O sea, que algo está pasando. O sea, sí, sí hay eso. O sea, entre hermanos sí existe eso. Yo también lo veo con mis hijos. O sea, si hay un vínculo que más allá de cualquier cosa existe. Es eso, pero que además quedas por hecho. Voy a decir, bueno, pues si me enojo, me enojé. Pero pues como quiera, pues sigue siendo hermano y ya en algún momento retomaremos, ¿no? Sí. Pero Pepe, porque vas a tener que volver a venir. Quería nada más acabar con un par de cosas que suelo acabar con gente como tú aquí en esas entrevistas. ¿Recomendaciones que tú tengas para estudiantes ya que tú has sido docente? Yo la primera que daría es no tengas plan B. No tengas plan B. El plan B mata al plan A. Me recuerdo ahorita a RFK Jr., Robert Kennedy, que anda con su campaña de ser presidente. Le dice, bueno, y si acaso ves que no la vas a armar, ¿cuál es tu plan B? Le dice, mi plan A es ganar la presidencia. No hay aquí plan B. Está buenísimo. Yo creo que no, yo no tengo plan B. ¿Y cuándo podemos esperar el libro de iluminación? Yo creo que se sale, ya está terminado. En versión digital debe salir el próximo mes. Afortunadamente los fabricantes de iluminación se quisieron sumar al proyecto. Entonces ellos van a pagar todo el tema de publicarlo. O sea que eso fue muy bueno para mí. Fue una sorpresa también para mí. Entonces yo creo que si tarda el tema de publicación, pues entre las pruebas y todo eso, te tardas unos tres, cuatro meses. Sí. Sí, pero ya, ya va a estar. ¿El título va a ser? El título es Luz y Luces. Luz y Luces. Luz y Luces. O sea, porque todo lo que le pones luz de cierta manera va a lucir. Ya. Entonces ese es el título. Ahora, ¿tienes cinco volúmenes de No Emprendedor? De No Emprendedor. ¿Tienes el de Historia de We Are Here for the Lights? Sí, y tengo un cuento de, 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 tengo un cuento que una vez uno de mis hijos me dijo, oye papá, ¿por qué tan grosero? Entonces, eh, tengo un cuento que se llama Son Podas, que es para niños, donde hablo mucho de las pérdidas. De las pérdidas. Como, eh, mucho, mucho, muchas actividades que me robaban mucho mi tiempo. Eh, me podó algo en mi familia, debo de reconocerlo. Pero, fíjate, hoy, y te lo comenté ahorita antes del podcast, hoy me decía una persona que me veía como, como esa mujer divorciada, sí, que venía de una, de una, de una relación muy tóxica, muy, muy abusadora, dice, y ahorita la ves súper fitness, eh, súper bien en sus redes, o sea, rejuvenecida, como, como, y aparte como 10 años, o sea, me dice, así, así veo tu compañía hoy. Y sí, o sea, dije yo, mira qué buena analogía de este cabrón. Claro, porque lo que dices de podar, pues, el podar es un aspecto positivo, porque es, es quitar lo viejo y rellotar. Ese es otro consejo que le daría a los jóvenes, fíjate, a los estudiantes. Es, en la época de estudiante empezamos a cargar muchas cosas, yo creo que los viajes deberían de ser más ligeros, o sea, sí, es decir, el viaje de vida debería de ser más ligero, en las épocas de universidades empezamos a cargar muchas problemáticas que tú y yo sabemos ya después de muchos años de haber, de haber recibido, no valen la pena, no valen la pena. Y no tienen la perspectiva para darte cuenta. Sí, entonces sí, sí, yo también siento que eso, yo siempre les invito a mis hijos eso, o sea, que viajen más ligeros. Aquí la pregunta es, porque se me acercan en ocasiones a preguntarme a alumnos de que, oye, me interesa la iluminación, me gustaría hacer una maestría. Yo tengo, yo no sé de iluminación, como tú. Hay una maestría buena en Guadalajara. En México, ok. Sí, en Guadalajara sí lo hay, hay otras, hay otras buenas en Madrid y en Barcelona. Hay un posgrado también aquí en Ciudad de México. Que, que de hecho lo puedes hacer en línea. Grupola ya va a empezar a tener talleres para, para estudiantes de, sobre todo de arquitectura, diseño interior. Para que se puedan meter. Sí, para que se puedan meter. Porque sí creo que es importante el culturizar el mercado. Yo hice un libro, que ahorita aquí Cámon te lo va a enseñar, de fotografías. Cuando me estaba saliendo de OMA, estaba como que tratando de pensar si era correcto salirme o no. Ok. Entonces me tomé dos meses para viajar en moto por todos Estados Unidos y fui entrevistando a la gente. El libro se llama Far, y eran retretos, con las respuestas de Far, que es fears, aspirations y regrets. Ok. Entonces, a todo el mundo aquí que viene al podcast, los invito a que respondan estas tres preguntas. Con, en tu vida, ¿cuál ha sido tu miedo más grande? Morir. Morir. ¿Tu aspiración más grande? Yo creo que mi aspiración siempre, es muy tatuada, mi papá, es ser un hombre de bien. Ser un hombre de bien. Muy raro, o sea, mi aspiración nunca ha sido ser un hombre millonario. Y la gente es lo que piensa. Y la R es arrepentimiento. Yo creo que haber empezado antes, en todo. ¿Te arrepientes de haber empezado antes? Sí, en todo, en todo. O sea, me arrepiento de no haber sido fotógrafo antes, de no ser, o sea, de haber vivido más rápido. O sea, es decir, de... Creo que hubo una versión de Pepe que el mismo miedo... Fíjate, fíjate lo que te digo. Yo tenía mucho miedo a morir. O sea, mi mayor pánico era el miedo a morir. Entonces, el tener el miedo a morir hace que no vivas. A mí hoy, después del infarto, yo no vivo como si fuera mi último día. O sea, yo vivo como si fuera el primero. O sea, yo me levanto y digo, con madre, güey. Ese es el primer día del resto. Porque ese miedo te limita. Te limita. Te autoimitas. El miedo a morir te hace ser muy prevenido en muchas cosas. El alumno, porque yo sé que a ti te encanta el tema del alumno y ojalá que un día me invites a una clase tuya. Al alumno lo que hay que desconectarle es dos cosas. El tema de sociedad y el tema de todas sus creencias limitantes. De todas sus limitaciones. Sí, cuando desconectas esas dos cosas, no, hombre. Sale un potencial de un ser humano enorme en cualquier sentido. Miedo a la muerte, ser un buen hombre y no haber empezado con todo antes. No ser que haber empezado con todo antes. Genial. No haber venido el podcast antes. Para todos los que nos escuchan, pueden entrar a elnoemprendedor.com y ahí pueden comprar los cinco volúmenes. Sí, ahí pueden encontrar todo, hasta mercancía. O sea, vendo cartas, jornal, de todo. Yo lo hago con todo. Yo todo plan B. Pueden seguir las redes de Pepe. Son amplias y multifacéticas como Wempicis. Grupo Light. This is Raw. Raw the people. Fíjate, la más importante es arroba el Pepe y yo en Bajo Mora. ¿La principal? No, sí, fíjate que esa es la que más vende. O sea, tengo 118 mil seguidores en el no emprendedor. Ya. En la otra tengo ni 14 mil. Sí. Y la red social que más me vende es la del Pepe Mora. Pepe Mora. O sea, es que eres tú, es tu marca. Sí, sí, otra vez, volvemos al deseo. Sí. La gente desea algo. La gente cuando te ve en tu moto desea. Y la última, pues, es el no emprendedor. Ahora, aquí está el gran Pepe Mora. Muchas gracias. Como aviso, yo voy a estar en Querétaro y en Mazatlán y en Buenos Aires. Todos los boletos para esas y la de Buenos Aires es gratis, el TED Talk. Están disponibles en la página de Mazopressions slash academic. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, gracias a ti. Y ahora, un placer. Si te gustó este video, dale like y suscribirte para poder seguir generando contenido como estas entrevistas, documentales y tutoriales. Porque todo es arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!